Y estamos de vuelta mis queridos gorilas, esto es No FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes, desde la Ciudad de México, comuníquense arroba nofm-radio, arroba playlist nofm por si quieren checar toda la música que estamos programando y facebook nofm-radio, también nos pueden ubicar vía diagonal todo menos miedo, ahí están los medios de comunicación mis queridos gorilas, pónganse en contacto, estamos muy al pendiente de todo lo que nos quieran decir esta mañana, aquí en su No FM de confianza, como están, como están pasando sus horas primeras de este día, en donde están, que están viendo justamente en frente de todos ustedes, Están en el trabajo, están en la casita, están haciendo lo que quieren hacer, y si no es el caso, ¿por qué amigos? Adelante, y es jueves, jueves de invasiones, aquí en su No FM de confianza, y estamos muy contentos porque ya está aquí con nosotros el señor Christian Ader, reducido, porque está siendo atacado por una alergia. Así es, muy buenos días. ¿Cómo estás querido amigo? Eh... no me ves la jeta. Mal, estoy mormado, me arden los ojos. Estoy débil, eh... y ya, con eso tienes. Estoy muy cansado. ¿Estás muy cansado? Sí. Querido amigo, te ves, te ves, te ves desgastado. Sí. Necesitas unas vacaciones. Eso no existe. ¿Eso no existe? Por estos lares eso no existe. Es un mito. Es verdad, es terrible eso, ¿no? Estoy muy cansado. Ah, de hecho hasta pensé, bueno, no pensé en no venir, pero igual venir un ratito, saludar y regresarme al hogar. Estoy en verdad agotado. Se vale, se vale. No, pero tengo un compromiso, no solo con ustedes y contigo, sino con una civilización de cuatro mil años, no más, siete mil años. Entonces, tengo que, pues venir a difundir esa gran historia que ha constituido, estoy totalmente idísimo, estoy muy ido. No, tranquilo, tranquilo, con calma, no pasa nada. Toma mi mano, toma mi mano simbólica y vamos paso a paso. Estabas diciendo que tenías un compromiso con una civilización de más de cuatro mil años. Sí. Una civilización fundamental. Fundamental para entender esto. El papel. Sí. Ahí está. Vamos a ver en esta emisión cómo el secreto del papel fue robado, Benjamín. Una vez más. Sí. Una vez más. Durante una batalla, vamos a hablar de eso. Bueno, que está bien, ¿no? Sí, la verdad, sí. No seguiríamos, o sea, en este caso de México, seguiríamos escribiendo en pieles de, pues de venado. Pobres venados. O en Europa, en rollos, en Noráfrica, en papiro. Entonces, yo creo que los chinos vinieron a facilitarnos muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la facilidad de matar a alguien, ¿no? La pólvora también. Ahí está. Es una invención. Imagínate, qué maravilla. Sí. Tiene esa posibilidad tan a la mano. De matar a alguien con solo mover un dedo. Bueno, también involucra puntería, no necesariamente puedes matar a alguien, ¿no? Ahí está. Pues, ¿qué emisión es esta, mi querido amigo? Esta es la quinta. Quinta emisión de Historia de la Sinofobia. Sí. Y vamos a hablar de... Hemos hablado de edades doradas de la civilización china. Ajá. Y pienso, bueno, ya hemos hablado creo que de dos. Los Han por lo menos es una. Ajá. Y tal vez el periodo previo a los Han con el primer emperador. Pero, ¿qué metal sigue del oro? ¿El platino? O sea, ¿qué es superior al oro? ¿En términos de qué? ¿De resistencia, de costo, de valor? Pues no, porque por ejemplo, las ceras han... Bueno, los metales han sido oro, plata, bronce. Ajá. En ese sentido, en valor y en belleza y en aprecio por parte de las élites. ¿Qué está por encima del oro? No lo sé. Eh... ¿El adamantium? ¿Como Wolverine? ¿O no obtenium? Yo creo que muchos potentados prefieren el acero. ¿El acero? El acero. ¿En serio? No, porque también era una sociedad sensible. Ah, bueno, sí. No sé, no sé qué hay. ¿El mercurio? O sea, ya en el terreno de lo místico... Podría ser. Y de lo... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ay, qué... Estoy buscando esta palabra. Los que trataban de encontrar la piedra filosofal. Ah, alquimistas. Ajá, en términos alquímicos. Así como cobre, plata, oro, mercurio. Es lo que quiero... Quiero saber ese metal para bautizar a la civilización china. A la dinastía que nos compete hoy. Porque entre todas las edades de oro de China, esta es como la superior. Ah, ¿sí? Pues sí. Vamos con los mayas, tú dirías. No. ¿No? No, yo creo que superior a los mayas. Ahí está, señoras y señores. Prepárense. ¿Cómo en qué año estamos ubicados, mi querido amigo? Estamos más o menos a mediados del siglo VI. Sexto. Del siglo VI. Sí. O sea, nos estamos acercando a... Cada vez más a nuestra era. Estamos a mil... Mil cuatrocientos años. Imagínense. Bueno. Después de cinco programas de tres horas cada uno. Pero imagínate, después de pasar del primero que estábamos en el... Como un millón doscientos mil antes de nuestra era. Con los homínidos que había en China. Es que se pasan de huevos los chinos. ¿Ya cuántas edades medias hemos pasado? Acá en Occidente solo podemos presumir una. Estos carnales pueden presumir dos, ¿no? ¿O tres? ¿O cuántas llevamos? Llevamos los reinos combatientes. Sí, llevamos dos. Dos edades medias. Sí. Pero bueno, creo que entre cada dinastía se sumergían en una edad media, ¿no? Ahí está, bueno, sí. También muy propensos al desmadre. Sí. Eso sí podríamos decirlo. Sí. Ahí está, señoras y señores. En fin. ¿Están todos listos? ¿Están todos preparados? ¿Ya se dejaron crecer sus bigotes largos, largos, largos? ¿Ya tienen a la mano una postal o una imagen en su pantalla de los siete picos del río Amarillo? ¿Algún bosque brumoso de bambú? Ayer estaba la luna como blanca. Dispuesta para un duelo entre... En un bosque de bambú. Dispuesta para un duelo en un bosque de bambú. ¿Viste la película que te mandé? No, no he podido ver nada, amigo. Estoy igual, estoy igual. ¿Qué me mandaste? Te mandé la de... Hoy se me olvida. ¿No era la de los asesinos? No recuerdo, pero te mandé una película épica china. Ah, ok. Ahorita me voy a acordar cuál fue. Sí, sí vi que me mandaste el mensaje, pero fue casi imposible hacer otra cosa más que respirar. Como que se nos está... Se puede vivir. Bueno, en mi caso se nos está acumulando toda la... Son muy largas. Sí. Y no se pueden disfrutar porque uno tiene más... ¿Cómo llamarlo? Pendientes. Entonces, aquí voy a ver cuál te mandé. Te mandé... Ahorita mismo te digo. Sin duda una gran película llena de emoción, romance, intriga, pasión. Infantiles. Bailes. Música. Ah, sí. La Maldición de la Flor Dorada. La Maldición de la Flor Dorada. Esa creo que la he visto. Sí, sí. Yo creo que fue muy... No sé si famoso en su tiempo, pero fue trascendente porque estaba toda la fiebre por... Otras cintas del género como... Como héroe. Ajá. O El Tigre y el Dragón. Este sale Cho Jung Fat. Ajá. Que es el hombre del Tigre y el Dragón, ¿no? Y es en el periodo Tang. Ajá. Llevan Tang posterior. Entonces, véanla. Es visualmente, nuevamente espectacular. Y creo que no hemos hablado de eso, pero es el género Gushia. ¿Género? Gushia. ¿Qué es eso? El género Gushia es todo lo concerniente a películas épicas. Pero que tienen que tener peleas. O sea, Kung Fu o cualquier otra disciplina marcial. Ahí está. Es un género más popular de chino y por lo que más se le conoce al cine chino. Género Gushia. 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 Ahí está, señores y señores. Lo tienen a la mano. Prepárense. Va a estar muy cabrón. ¿Querías que viera... ¿Cómo se llama? La Conspiración de la Flor Dorada. No, La Maldición de la Flor Dorada. Porque es justamente sobre la familia que conoceremos a partir de este momento. Sí, es como una fase posterior. No voy a spoilear, pero tan temprano esta dinastía se va a acabar. Pero como que van a querer resucitar a la dinastía Tang. Pero era un reino muy disminuido. Y ya estaban totalmente... La familia estaba totalmente desquiciada, ¿no? Y de eso trata justamente... Ya sabes. No sé si llamarlo incesto. Porque era con la madrastra. Pero hay unas relaciones ahí intramaritales muy extrañas. Peleas entre los hijos. Tú sabes, ¿no? Lo que eras familiar es de las chicas. Intrigas de la corte. Como en cualquier hogar mexicano. Como lo acostumbra la gran familia mexicana. En fin, señoras y señores. Nos despedimos. Digo, ¿cuál nos despedimos? Sean todos bienvenidos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con música! Regresamos a entrarle directamente a el siglo quinto. ¿Tan rápido te cansaste? De la historia... De la historia de la xenofobia. ¿Siglo quinto o siglo sexto? Siglo sexto. Siglo sexto de la historia de la xenofobia. Estén muy al pendiente. Y estamos de vuelta, mis queridos gorilas. Esto es No FM. Y estamos en vivo y en directo para todos ustedes. Desde la Ciudad de México. Al tiro todos. Pónganse, pónganse, pónganse en sus posiciones de loto favorita. Si es que tienen más de una posición de loto favorita. Y adelante. Acompáñenos a dar un recorrido por la xenofobia. Historia de la China milenaria. Uno de los países, tal vez... No, bueno. No hay escarafones en esos rankings. Pero sí una de las culturas más importantes sobre la faz de la Tierra. Y que mantiene su prestancia. Y mantiene su actitud de liderazgo. Y también mantiene su actitud de... Pues... Titán. En la escena internacional hoy en día. Por eso mismo estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas. Para tratar de entender de dónde llegó. Y cómo fue que China se convirtió en el gran dragón del planeta Tierra. Señoras y señores. Hemos ya recorrido siglos y siglos y siglos y siglos de historia. Masacres, invenciones, descubrimientos, regalos de Oriente a Occidente. Filosofías, profetas, emperadores, emperatrices, salvajadas, torturas, eunucos y muchísimo, muchísimo más. Y más eunucos. Y más eunucos. Y otros más eunucos. Y otros dos más eunucos. Entonces, agárrense porque de aquí a las 12 y cacho estaremos dándole con fruición a la historia del Imperio del Centro, Imperio Celeste, Imperio de China. ¿Te imaginas que en los ochentas cuando estaba de moda el nenuco hubiera salido el eunuco? ¿No vendrá de ahí? Probablemente. ¿Nenuco de los eunucos? Pues igual, ¿no? ¿Quién sabe? Es buena pregunta. Bueno, es momento de hablar nuevamente de China. ¿Cómo llegamos a este momento, mi querido carnal? ¿Qué nos puede recordar de emisiones pasadas? Bueno, la última como gran dinastía, por decirlo así, la más célebre y duradera. Cuyos antecedentes se remontan a épocas precristianas. Que siguen después del colapso de la primera gran dinastía histórica, que es la de Chi Chi Wan. Vienen los Han. Y los Han van a durar muchísimos años hasta que, vaya, se presenta uno de estos periodos que hemos bautizado como edades medias chinas. Que también siempre utilizamos los patrones y los conceptos de Occidente, ¿no? Pero creo que en el caso chino sí son como... No se pueden aplicar bien. Bueno, o sea, tendríamos que... Creo que son épocas caóticas porque como que los pueblos chinos y las sociedades chinas estuvieron inmersas siempre en el poderío de la centralización. Y cuando un estado centralizado caía, pues todo se volvía caótico, ¿no? Una anarquía y un libertinaje libidinoso. Quería decir libidinoso. Entonces, después de la caída de los Han, se entra en esta fase del llamado El Romance de los Tres Reinos, que quedó inmortalizado por la literatura china. Y a través del reino de Cao, el reino de Cao Wei, el reino de Shu Han y el reino de Gurintal o Wei, Shu y Gu. El reino de Cao Wei, por supuesto, fue fundado por Cao Cao, que fue quien le dio este golpe de gracia a los Han. Entonces, va a ser un periodo en que Cao justamente al luchar en todo el territorio chino, por nuevamente homogeneizar y regir bajo todo el territorio chino. Desde los desiertos de Asia Central hasta las costas del Pacífico. Desde las selvas con las fronteras de Vietnam hasta el norte de las estepas pegadas a Mongolia, ¿no? Entonces, más adelante, después de que se logra apaciguar, digamos, todo el territorio chino otrora en guerra, una dinastía se va a imponer, que es la dinastía Jin. Entonces, la dinastía Jin va a gobernar del 266 al 420, hasta el siglo V. Por supuesto, ¿qué pasaba en el contexto occidental? O sea, me refiero en Neurasia. En el caso de Europeo, el Imperio Romano Occidental ya había caído. La capital se había trasladado a Constantinopla y ahí seguían rigiendo. El Islam todavía no nacía, sin embargo, había una guerra así casi eterna entre el Imperio Romano y entre el Imperio Persa Sasánida. ¿Imperio Persa Sasánida? Sí, es el imperio que siguió el Imperio Parto, pero esta vez nuevamente, al igual que el Imperio Persa Sasánida, ya de tradición persa. Entonces, va a llegar un punto en el caso occidental en que tanto el Imperio Bizantino, bueno, Romano, o sea, no me gusta ese término bizantino, porque siguen siendo romanos, aunque nuevamente retoman el griego como lingua franca, y estaban agotadísimos. Entonces, eso va a facilitar que el Rashidun, cuando se expande el primer califato ortodoxo, conquiste el Imperio Sasánida y le quiten más de la mitad de su territorio al Imperio Bizantino. Pero, lo vamos a hablar al rato, no va a ocurrir lo mismo con China. Vamos a ver cómo el Islam va a intentar imponerse en China mediante las armas, sin embargo, van a quedar en tablas. En tablas. Van a quedar como, se va a definir como la frontera oriental del Imperio Islámico, del primer Imperio Islámico, ¿no? Durante la época de la dinastía Abasí, del Imperio Abasí, y hemos hablado de ellos también, de hecho, ¿no? De hecho, los mongoles se van a encargar de acabar por completo con los Abasíes durante la destrucción de su gran capital, que es Bagdad. Entonces, de hecho, hablando de esas grandes urbes, vamos a ver, en ese momento, en la Tierra, digamos, las tres unidades imperiales más grandes van a ser el califato, lo que queda del Imperio Romano Oriental Bizantino, y por supuesto, el Imperio de la Dinastía que nos compete, ¿no? China va a llegar a, va a ser el primer país que va a superar los 50 millones de habitantes. ¿50 millones de habitantes? ¿Ya en qué año? En el siglo V ya hay 50 millones, pero estamos haciendo un recorrido por lo, digamos, un resumen de lo que hemos visto, porque en la época que vamos a ver hoy, se alcanzan por primera vez los 80 millones de personas. O sea, China está en vías de tener la misma población que México en la época contemporánea. Entonces, bueno, después de todos estos, de la Dinastía Sui y de los tres reinos, se vienen los 16 reinos de los cinco bárbaros. Los 16 reinos de los cinco bárbaros. O sea, pasamos de un montón de reinitos a un inmenso reino, a tres, a 13, a tres de nuevo, y ahora vamos con 16 reinos. Sí, o sea, los 16, o sea, ya lo habíamos hablado, es parte del resumen. Los 16 reinos están compuestos por toda la población que se había desarrollado, no solo afuera de China, sino adentro del mismo territorio chino, pero que no era de origen chino Han. O sea, eran o iranios, o túrquicos, o mongoles, o tunguses, etcétera, ¿no? O sea, China empieza a convertirse en una sociedad multicultural, donde los extranjeros, por decirlo de alguna manera, buscan ser aceptados por la gran mayoría Han, ¿no? Algo parecido podría ser lo que está ocurriendo, por ejemplo, no sé, en Estados Unidos, durante los 60's, que los negros buscaban sus derechos, ¿no? O sea, algo muy parecido, entonces, obviamente, los Hanos se los van a dar, se van a tener que levantar en armas, como lo repito, 16 reinos, que de hecho son más, pero bueno, como que se quedó ese moto de los 16 reinos, ¿no? Entonces, posteriormente, van a surgir distintas dinastías, la dinastía Jin oriental, cuya capital va a ser Nanjing, Nanjing tristemente célebre en el siglo XX, o sea, faltan 1.500 años para eso, pero vamos a hablar posteriormente de esa gran urbe, y finalmente, quedan las dinastías del sur y del norte, que van a gobernar del 420 al 589, pero no es que sea una dinastía en el sur y otra en el norte, son como 10 en cada extremo del territorio chino, ¿no? O sea, nuevamente China se sumerge en un caos entre familias, porque realmente son grandes clanes que encontraron estos reinos, ¿no? O sea, no es un reino unificado, sin embargo, a diferencia de otros periodos de caos en China, aquí podríamos decir que ya se tiene la concepción de que para que surja un estado fuerte tiene que estar unificado, ya no son las épocas de que un reino intenta, digamos, tener su propio territorio y aislarse, no, no, no. Uno busca comerse al otro para, a la postre, generar un nuevo imperio, ¿ok? Entonces todos buscan... Todos estos reinos están buscando igualar dinastías del pasado. Sí, justamente. Entonces, este periodo de guerra se va a cerrar en el 618, cuando va a haber una rebelión en un reino en el norte del territorio chino, ¿no? Y la rebelión la va a hacer un personaje que se llama Li Yuan. ¿Quién es Li Yuan? Li Yuan es un general, un aristócrata que tiene gran poder en el norte, y se va a levantar, previamente de haber vencido a muchas dinastías, va a llegar al poder y va a imponer una nueva dinastía. Esta dinastía se llama Los Tang. Los Tang. La dinastía Tang. Él se va a cambiar, obviamente, el nombre y se va a convertir en Gaosu. Gaosu de Tang. Entonces estamos hablando de que después de casi 500 años de combates y unas dinastías más o menos, digamos, fuertes, que fueron, digamos, exterminadas a la postre por diversos reinos que buscaban el poder, vamos a encontrar nuevamente con un poder duradero que no se había visto desde el periodo de los Han. Y en este momento, lo que va a pasar en China con los Tang, estamos en el año 618, o sea, en el siglo VII. En el resto del mundo están ocurriendo cambios drásticos. Por ejemplo, antes estábamos hablando de los Xiongnu. Los Xiongnu era un grupo iranio, digamos, bárbaro para los chinos, seminómadas, a veces sedentarios. Por ejemplo, ese pueblo va a desaparecer por completo. No va a desaparecer porque los chinos los hayan exterminado ni porque se hayan asimilado a la cultura china. Lo que va a pasar es que otros grupos, que antes eran minoritarios en el territorio de Asia Central y en las estepas del norte de China, se van a comer a ese grupo. O sea, digamos... ¿Pero en términos bélicos o...? Sí, en términos bélicos, no en términos culinarios. No, 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 pero, o sea, guerras y demás o...? Como asimilación. O sea, digamos, van a perder su identidad y se van a hacer turquizados, ¿ok? Me refiero concretamente a este gran grupo que se va a convertir en el más mayoritario de Asia Central, son los turcos o los prototurcos, les podríamos decir así. Los prototurcos. O sea, les llaman gokturks. Ajá. Los gokturks a la postre... Digamos que hay dos grandes grupos. Están los turcos occidentales y los turcos orientales. Los turcos orientales van a siempre tratar de infiltrarse a China o enfrentar a China. Los turcos orientales, ¿contra quién van a ir? Una, contra las distintas dinastías islámicas. Primero el califato, luego los omeyas, que gobiernan desde Damasco, y después los abasíes. Hasta que lleguen, los turcos occidentales van a llegar a la zona de, digamos, Anatolia, y van a crear el Rum, digamos, así se le llamaba el sultanato de Rumbo, el sultanato de Roma. Y a la postre, esos turcos que van a ser ser yucidas, van a crear otra dinastía que se va a llamar el Imperio Otomano. ¡Ah! Son los que van a acabar con el Imperio Bizantino. Claro. Bueno, en Oriente no tuvieron la misma suerte, no pudieron contrarrestar al poderío chino, en este caso de los Tang. ¿Por qué? Porque había otro grupo que los han querido vincular. Es bien curioso lo que ha pasado en el último siglo. Bueno, igual es extremadamente aburrido, pero para mí es divertido y curioso. Hay dos grandes, digamos, grupos contemporáneos en Asia Central. Uno son las sociedades de lenguas túrquicas y las sociedades de lenguas mongolas. Las sociedades de lenguas túrquicas y las sociedades de lenguas mongolas. O sea, digamos, los turcos y los mongoles. Han querido agruparlos, incluso también a los japoneses y a los coreanos, en una gran familia lingüística que se llama la altaica, la familia altaica. Pero realmente esto sería como para homogeneizar a todos los pueblos que se mueven tanto en Asia Central como en Siberia, etc. Entonces hay como un debate serio, profundo, si existe esta familia altaica. ¿Qué dentro de esa familia altaica podría haber? Es muy arriesgado decir esto, pero en suelo americano descendientes de una proto-familia altaica. O sea, pueblos indígenas en la frontera entre el norte de México y Estados Unidos que estén vinculados a los turcos o a los mongoles de una época del paleolítico. Entonces el punto es que ya han desaparecido poderes antiguos en la zona de China que antes se enfrentaban al imperio chino, al imperio de los Han o a las dinastías previas. Ahora son los turcos, los turcos van a ser el gran enemigo de los chinos. Pero en este caso muchos turcos y muchos otros pueblos ya están dentro del territorio chino. O sea, la gran muralla realmente solo era un adorno. Porque ya están dentro del territorio chino y se han mezclado con los chinos Han. Ok. Entonces es una sociedad ya muy fruto de un mestizaje. Y lo que va a pasar a la postra es que los Han se va a devorar a lo turquico o a lo mongol. Hasta cierto punto, porque va a haber un punto en la historia, más adelante, no lo veremos en esta emisión todavía, en que lo mongol se va a imponer sobre lo chino. Y va a ser realmente problemático para los Han, digamos, volver a imponer su autoridad en el territorio chino. Que había sido parte y era parte del... era un canato. Claro. Me refiero a la época. Entonces los Han que habían sido la cultura predominante en todo el territorio, ¿se empiezan a desvanecer? ¿O más bien comienzan un proceso de apertura o de mezcla? Como que es una apertura medio forzada. Ah, ya. No quieren mezclarse. Pero debido a que no hay una... Cuando no hay una dinastía sólida, siempre van a entrar los pueblos, digamos, ajenos a la homogeneidad que hay en cierto lugar, ¿no? Entonces no hay un orden central que pueda detenerlos. Y cuando llegan los Tank, esta nueva dinastía, ya van a estar adentro. Entonces van a tener realmente que hacer algo con ellos. No van a poder combatirlos porque tampoco son tan poquitos. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues para qué generalmente son reclutados estos personajes para el ejército. Van a ser mercenarios. Entonces vamos a llegar al punto en que los generales de los Tank, en su mayoría van a ser extranjeros. O sea, van a haber desde turcos hasta mongoles, hasta iranios. O sea, y casi casi afganos también, ¿no? Entonces esa va a ser la historia, digamos, de China en los próximos 400 años. Pero es momento de, vamos a hacer un paréntesis antes de meternos de lleno en la dinastía de los Tank. Porque no hemos hablado de un fenómeno que ocurrió en los siglos previos a la llegada de esta nueva dinastía, ¿no? Y es que vamos a dedicarle, por supuesto, un programa tanto al budismo como al Tao, como al confucianismo, como a otros movimientos. Pero también es importante hablar de un movimiento que se empieza a gestar, que proviene de fuera. Y no me refiero concretamente al budismo. ¿Por qué? Porque esto va a reflejar el nivel, digamos, de cosmopolitismo que hay en China. China es la primera... Porque siempre pintan a Roma, ¿no? Bueno, obviamente en Roma había culturas de diversas partes del Mediterráneo, dentro del Imperio, incluso en algunas más cercanas, ¿no? Era raro, por ejemplo, ver en el caso romano hindúes. Pero llegaba a haber hinduistas en Roma y se les... Era como un caso rarísimo. No sabían ni dónde era, no les importaba que era la India, ¿no? En el caso de la dinastía Tank, vamos a llegar a, por ejemplo, ¿cuál era su capital? Una ciudad que previamente ya había existido, que tenía más o menos 800 años y ya había sido capital de diversas dinastías, junto con otra que se llamaba Luyang. Había como capitales, una capital de emergencia y la capital oficial, digamos. La capital oficial se llamaba Chang'an. ¿Chang'an? Y la, digamos, la de emergencia Luyang. Bueno. Emergencia en términos de invasiones, conflictos civiles, etcétera, ¿no? Me imagino. Creo, sí, hago bien las cuentas hasta el momento. Hasta el momento, Chang'an. ¿Qué pasa, querido maestro Nube Blanca? Es la edad. La edad. Es la edad, Jing'an. Mi ki está débil. Mi Jing y mi Yang están mal. Bueno, lo que pasa es que Chang'an, si mis números son correctos, ya ha sido incendiada tres veces. Oh, my God. Y se ha reconstruido. Entonces, es curioso, ¿por qué menciono esta ciudad? Uno, porque va a ser la capital Tang. Y dos, porque va a ser la primera ciudad en la historia de la humanidad que va a alcanzar la cifra de dos millones de habitantes. Entonces, durante 300 años, Chang'an va a ser la ciudad más poblada del mundo y la ciudad más grande del mundo. Y una ciudad donde viven vietnamitas, coreanos, japoneses, chinos, afganos, persas, árabes, uno que otro occidental, incluso africanos. Hay africanos en el territorio chino. O sea, gente de piel negra, provenientes de Somalia o del Cuerno de África, ¿no? Lo que pasa es que Chang'an, además de ser la capital del Imperio Tang, va a ser el último punto hacia oriente de la Ruta de la Seda. Ah, ok. O sea, ahí llegaban todos, todas las mercancías llegaban ahí. Entonces, vamos a hablar más adelante. Yo he sido un lugar riquísimo. Sí, sí, sí. Vamos a hablar de todo lo que había en Chang'an. Por ejemplo, había un espectáculo, que se supone que cada mes, en la que una enana, una bruja enana, se convertía en una vara de bambú o en una calavera. Así lo describen. Como un espectáculo de ilusionismo de una enana. De una bruja enana que se convertía en una vara de bambú o en una calavera. Vamos a ver los barrios justo persas. El barrio, por ejemplo, Turco. O sea, esta era la ciudad más cosmopolita de todo el territorio. Sí, de todo el mundo. De todo el mundo. El barrio homosexual. Se le llamaba a... Era la gente que le gustaba la manzana... Perdón, el durazno mordido. El durazno mordido. No entiendo por qué, pero se le llamaba a los gays. Ok. O la gente de mangas cortas. ¿Qué te gusta más? ¿El durazno mordido? ¿El durazno o los duraznos? El durazno mordido. ¿Tú eras un durazno mordido, por ejemplo? No. No, no, no. No tú, sino... Si eras un homosexual en esa ciudad. ¿Eras un durazno mordido? Supongo. ¿O eras el durazno mordido? Supongo. ¿O solo había uno? No. Lo dudo, lo dudo. Pero tal vez... ¿Qué tal que era un famosísimo homosexual chino? De oro puro. De oro puro y mordido. Y lo mordías y le salía una pulpa de durazno. Exactamente. Sí, pues ¿qué tal? Ya escuchamos sobre la bruja enana... Ilusionista. Ilusionista. Sí, entonces, o sea, va a ser tal vez... Bueno, tal vez previamente ya había en otras sociedades zonas donde... Pero aquí no estaban enclaustrados los gays. O sea, realmente lo que tenían era su, digamos, su zona de tolerancia, por decirlo así. No estaban encerrados ni llevaban sombreros con un capirote azul. Bueno, o rosa, no sé. Pero bueno, en este caso, quiero hablar de un fenómeno, de un grupo de estos que se inserta vía la ruta de la seda en el territorio chino. Concretamente me refiero a los nestorianos. Los nestorianos. ¿Quiénes son los nestorianos? Los nestorianos eran una herejía que venía de Occidente. Eran un grupo cristiano que se inserta en el territorio chino por la persecución que viven. Primero en el Imperio Romano. Obviamente porque ya se había oficializado la línea católica. Entonces tienen que huir del territorio romano. Algunos se asientan en la zona de Siria, en los límites entre el Imperio Romano y el Imperio Persa. Entonces, cuando están en el Imperio Persa, digamos, el Shah Persa les dice... Estos son romanos. Esta religión, el cristianismo es romano. ¿Qué hacen aquí? A mí se me hace que son agentes romanos. Entonces el Imperio Persa también los expulsa. Entonces acaban deambulando en Asia Central. Y por aquí se oye dentro de la ruta de la seda. Acaban justamente en el Imperio Chino. Y el Imperio Chino, como los Tangera, digamos, uno de los estados más tolerantes de la historia. Dijeron, pues, vénganse para acá. Vénganse para acá. Entonces, era un hervidero de religiones, ¿no? Había desde templos oroastristas, iglesias nestorianas, templos hinduistas. Budistas, taoístas, confucionistas. Y por supuesto, más adelante, la inserción del Islam, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que va a haber es que va a haber comunidades cristianas todo a lo largo de la ruta de la seda. Algunas de las ciudades más célebres donde va a haber cristianos que tenían que competir con otras religiones. Porque en esa época, toda la zona que es Asia Central, o sea, Uzbekistán, Kazajstán, Tayikistán, Turkmenistán, Afganistán y la parte norte de Pakistán. Toda esa zona era totalmente budista. Antes de convertirse al Islam, más o menos en el siglo VIII en adelante, ¿no? Entonces, en su mayoría van a ser los primeros cristianos que van a entrar a suelo chino, van a ser sogdianos. Los sogdianos son un pueblo, digamos, iranio. Ajá. Vinculados un poco a los persas, pero mucho más en territorio afgano y tallico, ¿no? Entonces, lo que van a hacer es que van a llegar misioneros. Al igual que llegaron a otras zonas, van a llegar misioneros siriacos. ¿Por qué se les llama siriacos? Porque provenían, en primera, porque provenían de Siria. Y en segundo, porque hablaban en la lengua siriaca. La lengua siriaca es la evolución del arameo. Es una forma de arameo. Pero para diferenciarlo del arameo medio, lo que hablaba Jesús, por ejemplo, les llaman siriacos. Siriacos. Sí, y hasta ahorita hay iglesias en las monofisitas y diofisitas que dan la misa, por ejemplo, en siriaco todavía, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿qué creían los nestorianos? ¿Por qué tienen que huir? Porque ellos eran difisitas o diofisitas. ¿Qué son los difisitas? A ver, espérame, espérame. Entonces, ¿los nestorianos iban huyendo de dónde? Primero estaban en Roma. En Roma. Los expulsa la iglesia católica romana. Acaban en el imperio persa. Ajá. Pero como los persas creen que son agentes de Roma, los expulsan. Ok. Se acaban en Asia Central ahí deambulando. Pero pues la competencia del budismo es muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos? Vamos a China. A China. Llegaron a China y se asentaron. No tuvieron mucho éxito, pero vivían... ¿Y cuáles eran los postulados de los nestorianos? Que Jesús tiene dos naturalezas, pero separadas. Ajá. O sea, son como dos personas. Es como si fuera bipolar. Ajá. Entonces, el dios no está mezclado con el hombre. Ajá. Son totalmente antagónicas. Bueno, no antagónicas, pero distintas. Entonces, a diferencia del dogma trinitario, pues esto... Ah, está complicado. También tenían, obviamente, al tener las dos personalidades distintas, se ve que cuando estaban en Persia tuvieron una gran influencia sorastrista, ¿no? De este dualismo que hay entre Aengra Mayu y Ajura Mazda. Ajá. Entonces, pues llegan a China y los emperadores están, les dicen, bueno, pues no causen problemas y pues hagan su... Ustedes tranquilos. Hay su movimiento, ¿no? Ajá. Como que no había pegado mucho en China, no les interesaba mucho. La religión sí siempre se tomó, no puedo decir que totalmente como un aspecto filosófico, ¿no? Ajá. Pero con mucha más tranquilidad. O sea, era una cosa muy distinta los paradigmas de las religiones orientales. Por lo menos... Bueno, pues está mucho más ligado, eso es cierto, a el bien vivir, ¿no? Ajá. A la satisfacción individual, pero también social, ¿no? Sí. No están en el terreno de... Evidentemente sí, claro. Existen nociones importantísimas de vida después de la muerte, vida antes de la muerte, la creación del universo, todo tipo de mitos y concepciones para comprender macrocosmos y visiones cosmológicas y demás existen, claro que sí, pero los grandes cultos y las grandes formas de desarrollo, digamos, institucionalizadas y demás, están mucho más centradas en términos mucho más pragmáticos, ¿no? Sí. No están tan en el terreno del bautismo y los pecados capitales, sino en el sea un buen vecino, sea un buen ciudadano. Sí, y más en China. Eh, etcétera. Entonces, tiene mucho sentido que si llegaba otro tipo de culto a la misma región y prometía ser un buen vecino, un buen ciudadano, una persona de bien, pues estuviera, aunque practicara otro tipo de culto, muy dentro de... o muy en el terreno del respeto con justamente los modos de proceder del confucianismo, por ejemplo, que no está tan en el terreno de lo religioso, sino en el terreno de lo ético, de lo moral, ¿no? Sí, por lo general, cuando el budismo ya triunfa en China, la gente va a poder ser budista, taoísta y confucianista al mismo tiempo. Sí, claro. O sea, incluso podríamos decir, es que no se sabe qué tanto trascendió el cristianismo en China, pero por ejemplo, hasta el siglo XVI se seguía habiendo nestorianos en China, pero probablemente también hubieran podido ser nestorianos al mismo tiempo que budistas. O sea, realmente, por ejemplo, hubo épocas en que se perseguían también los cristianos y cómo disfrazaban, por ejemplo, al nestorianismo en suelo chino. Colocaban a Jesús como un Buda. O sea, realmente lo disfrazaban de Buda. Entonces, así pasaban desapercibidos los templos nestorianos, las islas nestorianas, porque prácticamente parecían un santuario budista, ¿no? De hecho, cuando digo nestorios, lo digo por Nestorio. Nestorio era, si no me equivoco, era un obispo, un obispo del Egipto romano, que se enfrentó a otro personaje muy célebre, San Cirilo. Cirilo era, digamos, la máxima autoridad en la iglesia cristiana de Alejandría. Entonces, iniciaron una disputa que trascendió Egipto y llegó hasta los concilios y ahí fue cuando se le consideró una herejía y pues vámonos, ¿no? Vámonos. Vámonos a la China. Vámonos a la China. Entonces, el cristianismo va a triunfar en un primer momento entre sogdianos, que son iraníes, ¿no? Pero posteriormente, entre mongoles y turcos. Y creo que ya lo habíamos hablado la semana pasada. Tarde o temprano se van a enterar los cristianos de Occidente que va a haber como cerca de China, sea lo que sea, porque realmente si había un poco conocimiento en la antigüedad y en lo que le llaman edad media en Occidente, ese conocimiento se va a desplomar. O sea, no es que haya desaparecido. Realmente, si las sociedades antiguas sean iletradas, lo que ocurre en la edad media temprana va a ser peor todavía, ¿no? Eran sociedades plenamente analfabetas. Realmente, en todo el mundo eran sociedades analfabetas, ¿no? O sea, no había una cultura de libro ni nada de esto. Tal vez en China era, vaya, la sociedad más ilustrada, por decirlo así. Me refiero a entre campesinos, etcétera, ¿no? Porque, por ejemplo, la educación la podía dar el Estado. Y en el caso de Occidente, rara vez el Estado se inmiscuía en esas cuestiones. Era más asunto de las iglesias, ¿no? Locales. Entonces, podríamos decir que el primer... Se supone que el primer nestoriano en esa zona se llama Alopen. 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 Supuestamente es ogdiano. Y entra a la actual... Bueno, a la gran capital que es Shangán en el 635. Entonces, se presenta ante justamente el emperador, que es este Tyson de Tang. ¿Tyson? Sí, justo, sabía que ibas a decir, sabía que cuando dijera Tyson, ibas a decir Tyson de Tang y le arrancó la oreja. Y se tatuó. Un famosísimo... Eh... Hombre de fuerte mano izquierda. Sí, entonces, este hombre se presenta... Alopen se presenta frente al emperador de Tang, de la China Tang, y le explica qué es, o sea, a qué se dedica, o qué, de dónde viene. Entonces, realmente el emperador decía, estos occidentales y sus... Son unos loquillos. Porque imagínate que, o sea, eres un monje, casi casi mendicante, que proviene de Occidente. Ajá. Y de repente entras a la ciudad más poblada del mundo, con vietnamitas, coreanos, africanos, homosexuales, un enana ilusionista, y le presentas tu religión salvacionista al emperador de China. Pues, ¿qué te va a decir? O sea, yo creo que te veía... Ay, pobre hombre. Sí, es algo, ¿no? Entonces... Sígueme indicando, querido amigo. Entonces, lo que pasa es que en el momento, en el siglo XX, cuando se descubre una estela que se llama la estela de Sigmantú, en esta estela es como una estela conmemorativa de la llegada del cristianismo a China, que es el cristianismo nestoriano. Entonces, ahí se sabe que realmente el nestorianismo fue una de las religiones oficiales toleradas por el imperio chino Han, ¿no? Perdón, Tang. Entonces, pero había un gran problema, tenían una gran competencia. ¿Han oído hablar de mani? No del maní, de maní. Maní, no. ¿De dónde creen que viene la palabra maniqueo? Ah. De maní. A ver, platícanos. Bueno, probablemente maní, no se sabe... ¿Qué quiere decir maniqueo, para empezar? Maniqueo es una persona que cree que todo en la vida es o bueno o malo, o negro o blanco. Tal cual. Muy dualista, muy iranio. Muy sorastrista, por decirlo así. Maní se considera a sí mismo el último profeta. Después del cristianismo, él nace en el 215. ¿Ok? Entonces, en ese momento el cristianismo ya no es una religión marginal. Ya hace competencia con el paganismo romano, incluso con el paganismo en otras zonas del imperio y también del imperio persa, ¿no? Entonces, este maní supuestamente nace en la zona de Tesifón y Seleucia, que era la gran metrópolis, que siempre cambiaba de manos, ¿sabes? Estaba en manos romanas y en manos persas asánidas, ¿no? Entonces, cuando nace este hombre, tiene tanto influencia del cristianismo, del judaísmo e incluso del mismo paganismo, ¿no? Y también, como él empieza a moverse al oriente del imperio persa, le llega un influjo budista. Entonces, lo que hace es, ah, voy a mezclar el budismo, el cristianismo, el judaísmo y el paganismo y a ver qué sale. Ah, y el zoroastrismo. Entonces, salió el mal. Como unos buenos huevos de... ¿Cómo le decían? Hay mucha gente que le dice de diferentes formas, pero hay mucha gente que... Yo he escuchado huevos con todo lo del refrigerador, huevos con todo mezclado, huevos con posta y otros nombres. Como todo lo que hay en el refrigerador, a unos huevos. Chingue su madre. Helado con huevos. Huevos con... Huevos chingue su madre, podría ser otro nombre. Unos huevos con su carita. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Bueno, entonces, este hombre mani, el maniqueísmo, pues digamos, triunfa en distintas partes del mundo conocido, desde China hasta el norte de África y durante algunos momentos fue un importante competidor del cristianismo, ¿no? De hecho, había otros cultos. No sé si hemos hablado de ellos. Por ejemplo, había uno que creo que se llamaba Simón el Mago. Simón el Mago, claro. Ajá. Que había... Una vez hubo un duelo, creo que en Antioquía, en una de estas grandes ciudades romanas de Oriente, entre un cristiano y Simón el Mago. Entonces, a ver, empezaron a hacer trucos. Uno flotaba, uno flotaba más alto, uno convertía tal cosa en algo y así, ¿no? Y a la postre, pues obviamente, el maniqueísmo siguió. Triunfó mucho, por ejemplo, en la zona tocaria. Los tocarios son estos pueblos, digamos, indo-europeos que habitaban en el territorio chino. Entonces, lo que quiero mostrar es que, justamente, la sociedad china, por lo menos la sociedad cosmopolita urbana, de la gran capital que es Shangán, es una sociedad multicultural. Y es como la sociedad más vasta de distintas partes del mundo que ha poblado el mundo hasta ese momento, ¿no? O sea, realmente, Shangán es, si hubiera comparación en este momento, podría ser Nueva York. Las ciudades con más etnias, de por sí, dentro del territorio chino, hay muchísimas etnias, además de los Han. Ahora, súmele todos los pueblos que estaban vinculados a los Han por el comercio o por otras vías, ¿no? Pero bueno, es momento ya de meternos de lleno, después de paréntesis religioso, étnico, musical, a la consistencia como tal del Imperio Tang. Porque es la edad dorada de China, ¿no? Por cierto, Shangán todavía existe. Es la actual Xi'an, ¿ok? Ah, ok. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, Shangán? Quiere decir Paz Perpetua. ¡Qué bonito! Era la capital de la Paz Perpetua, ¿no? Aunque fue asolada como siete veces por invasores distintos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, y yo creo que aquí podremos hacer una pausa, porque ya nos vamos a meter de... Esta vez, por primera vez, en todas las emisiones que hemos hablado del tema de China, solamente vamos a hablar de los Tang. Ajá, ok. No de la bebida. ¡Está increíble! Vamos a hablar del Tang, no de los Tang, del Tang. ¡Qué loco, ¿no? Con su rico sabor a durazno. ¡Quiero más! ¿Recuerdas esos anuncios? Claro, lo recuerdo. Súper extraños, descontextualizados para la vida mexicana. Eran rarísimos. Entonces, después del corte, prepárense porque nos vamos a sumergir en los Tang. Los Tang. Algo que nos quieras comentar de los Tang. Bueno, de aquí hasta el final de los tiempos de este programa, vamos a estar con los Tang. No, no, pues al final de los tiempos... No, 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 de este programa, de esta emisión. Sí, no va a haber otro tema más que el Imperio Tang. Todo lo concerniente al Imperio Tang que... Bueno, vamos a ver por... A ver, por primera vez, hablando de esa sociedad cosmopolita, por primera vez ya va a haber contactos estables entre qué sociedades que... Un país que ha tenido... Es muy querido en México, ¿no? Entre Japón, por ejemplo. Los japoneses ya van a tener contactos oficiales con la corte Tang. Y de hecho, toda la ciudad... El código civil japonés. Ajá. La arquitectura de esa época del periodo... Es el periodo este de Yamato. El fin del periodo de Yamato. Ajá. Todo va a ser una copia fidedigna, en Calca casi casi, de lo Tang. Ajá. O sea, realmente... Incluso la religión, el budismo va a llegar a Japón pues vía China, ¿no? Entonces va a haber un momento en que... Va a haber el primer gran encontronazo entre China y Japón. ¿Por qué? Porque los japoneses van a ser mercenarios de una potencia que China... Previamente, ya desde los Han, intentaban conquistarla y no podían. Y no podían. Entonces, lo que van a hacer... Esta sociedad se llama Goryeo. Goryeo es un reino coreano que los Han... Perdón, pero los Tang y previamente no habían podido conquistar. Entonces, para tratar de contrarrestar el poderío de los Tang, lo que van a hacer los coreanos va a ser vincularse a Japón. Entonces va a haber una alianza Yamato-Goryeo para tratar de contrarrestar a los Tang que quieren invadir, ¿no? Entonces, eh... Ya vamos a entender una cosa. La extensión del territorio chino durante el periodo Tang va a ser la mayor en la historia. Incluso superior a la República Popular de China contemporánea. ¿Por qué? Porque ocupaban todo el norte de Corea, todo Vietnam, partes de Cambodia, tres países de Asia Central, parte de Mongolia, pero ya Mongolia, la actual República de Mongolia. No Mongolia interior. Eh... Por supuesto, todo Manchuria. Entonces estamos hablando de un país que tiene fronteras con el Imperio Persa en algún momento. Tiene fronteras con la India. Eh... Y por supuesto, va a surgir también un país extremadamente... que en Occidente ha tenido, digamos, mucho pegue en los últimos... en las últimas décadas porque en parte el gobierno estadounidense lo que está haciendo es colocarlos como mártires frente al poderío chino. Ok. Del cual hemos hablado muy poco. Ya los hemos mencionado. Pero ¿a quién me refiero? A Tíbet. Al Tíbet. Tíbet va a fundar un imperio. El Imperio Tibetano. Que le va a quitar en un primer momento territorio a China. Entonces van a chocar los tibetanos y los chinos. De hecho, lingüísticamente pertenecen a la misma gran familia de lenguas. Las lenguas sino tibetanas. Sin embargo, hay una zona que se llama ya hemos hablado de ella, Sichuan. En Sichuan, que es este... pues es un lugar paradisiaco repleto de selvas, bosques, ríos, un clima húmedo semitropical, están los pies del Himalaya. Entonces, lo que siempre separó en parte a Tíbet de China son esta gran cordillera y la meseta sino tibetana. A pesar de que está pegado, está en una altura mucho mayor, ¿no? Entonces, rara vez los tibetanos se aventuraban contra China. Pero lo que hay en Tíbet, digamos, hacia el noroeste, hay una, digamos, una zona en que baja, que no es tan dificultoso bajar, y te mete de lleno hacia central. Entonces, lo que van a hacer los tibetanos va a ser bajar por ahí y empezar a colonizar y a destruir todos los reinos que eran tributarios de China. ¿Me explico? Sí, claro. Y de ahí China sacaba muchísimas cosas, desde caballos, cabezas de ganado, metales, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, los tibetanos van a obligar a que los chinos se enfrenten a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué los tibetanos en un primer momento le guardan tanto odio a China? Porque cuando se empieza a unificar Tíbet, ellos mandan emisarios y China manda emisarios a Lhasa, Lhasa es la capital, era desde ese momento una de las ciudades más importantes de Tíbet, y les dicen, bueno, ya somos un imperio poderoso, podríamos ser imperios hermanos, ¿por qué no nos das una princesa para que se case con un noble tibetano? Y, bueno, ya podríamos estar en igualdad y en paz, ¿no? Entonces los chinos dicen, no, tú no eres un imperio suficientemente poderoso, no te vamos a dar ninguna dama china va a pisar suelo tibetano. Es como que los tibetanos se ofenden, pasan las décadas y... Pues es que está feo escuchar eso, ¿no? Pues es que... Imagínate que te diga ninguna dama de los Pérez tocará jamás tu casa, no estás a la altura de los Pérez. Pero es que imagínate, eres una dama de la corte Tang, que vives en Chang'an, la ciudad más cosmopolita del mundo, vas a un bar en la noche, por la mañana te levantas muy tarde, y de repente te quieren mandar a una zona montañosa en medio de la nada, con un clima horroroso. ¿Ahorar durante 24 horas al día? No, porque todavía no eran budistas. ¿Ah, todavía no? No, todavía eran paganos. Ah, ok. No, peor aún. Sí, peor aún. Y con el frío, con los inviernos y estar con Sherpas y... A tomar leche de Jack. Leche de Jack. Pues realmente, ¿por qué iban a creer? O sea, realmente, debemos también... China es tan cosmopolita que hay un desprecio hacia todos los demás. Los ven del hombro para abajo, ¿no? Y luego, si llegan en Arapos, porque ya ves los cristianos... De hecho, los cristianos, tanto el califato Abasí, de Bagdad, como la corte Chang'an de Tang, siempre... De hecho, y hay crónicas que les decían, eran las más... las más sucias criaturas de Dios. Es como un... Es un enorme nombre para una banda de punk. Hola, somos las más horrendas criaturas de Dios. O sea, es que imagínate, o sea, eres el emperador de China o eres el califa de Bagdad y de pronto llega, no sé, un cristiano... El ejemplo es muy interesante de esto, ¿no? Carlos Magno. Ajá. Carlos Magno que decía presumir ser uno de los... ¿Cómo se llama? De los... De los hombres más poderosos de Europa. Pues realmente hay una tabla que hicieron los abasíes en Bagdad. Una lista con los reyes más poderosos del mundo. En primer lugar estaba el... El califa, aunque no lo era, pero lo tenían que poner en primer lugar porque era el patrón, ¿no? Pero en segundo lugar estaba el emperador de China. Y como en décimo noveno o algo así, estaban ya... Empezaban los europeos, ¿no? Pero el más alto europeo era, por ejemplo, todos los... los emperadores de Constantinopla, ¿no? Pero realmente el mundo cristiano en ese momento es un mundo paupérrimo, totalmente entregado a la tierra, a la agricultura, desconocen por completo que hay... Ni siquiera que hay más allá de... Que hay más allá de esa central. O sea, que hay más allá de la comarca al lado, ¿no? O sea, hay un pánico al... ¿Los comparas con los hobbits? Justo, The Shire. The Shire. ¿No es cierto desprecio hacia el mundo cristiano de tu parte, mi querido Nader? No, es que lo que ha pasado debemos de tomar en cuenta una cosa. La historia, la enseñanza de la historia tanto en México como en todo Occidente siempre se despre... Bueno, ni siquiera se toma en cuenta China. Y la Edad Media cuando hablan de rey, estos reyes hablan de cortes fastuosas, pero realmente eran cortes bien marginales. O sea, ni siquiera en la historia tradicional impartida en... Ni siquiera en la educación superior, en la primaria o la secundaria, se habla, por ejemplo, de Bizancio. Que Bizancio era la corte más célebre. Porque lo ven como en este... con este filtro romano de que ya no eran romanos, que eran una aberración griega. Pero no, realmente no. O sea, realmente las sociedades de la Antigüedad Tardía y de la Baja Edad Media y Alta Edad Media, etcétera, eran sociedades bien marginales. O sea, sí se... No estoy diciendo oficializando la Edad Media, pero después del colapso de Roma Occidental, sí hubo un declive en las culturas de Occidente. Y francamente, las provincias occidentales del Imperio Romano no eran como las más cultas que digamos. O sea, el arte, la cultura, la ciencia, la investigación se concentraban en las provincias en Egipto, en Asia, Asia Menor, por supuesto, en Siria, etcétera. Hispania, Galia, Bretaña, pues realmente no eran como... para los legionarios era una maldición acabar en el muro de Adriano. Con los pictos ahí desnudos pintados. Qué sofisticado eres, ¿no? Entonces, bueno, los tank. Espera, espera, porque dijiste que íbamos a hacer una pausa. Bueno, a ver. Después te dije, cuéntanos un poquito de por dónde vamos. Y acabé en el muro de Adriano. Lo cual fue muy hermoso, ¿eh? 500 años antes. Fue muy hermoso, fue muy hermoso, fue muy hermoso. Bueno. Vean la historia de... Hablando de eso, la historia de Escocia. La historia de Escocia. Es de la... Es una producción de BBC Escocia. Ajá. Y también está la historia de Irlanda y la historia de Gales. Ajá. Que son las... las filiales de la BBC en cada país. Ajá. Han hecho... han hecho una historia como de 6, 7 capítulos de cada país, ¿no? Ahí está. Y comienzan justamente desde los druidas hasta Michael Collins en el caso de Irlanda. Es muy cabrón a la imagen de Michael Collins, ¿no? En fin, señores y señores, regresamos a partir de este punto puro tank. No se vaya a ningún lado. De naranja. Esto es No FM, todo menos miedo. Y volvemos, mis queridos gorilas, por ahí en redes sociales nos decían, a ver, a ver, ¿qué onda? ¿Ya entren? Es que me estaba echando un platito de cereal, amigos, perdónenme. Me dio ahí un retortijón estomacal medio macizo y necesitaba resolver ese asunto. Ya saben que la salud es primero. Sí, mis queridos amigos, estamos en los albores a la entrada bajo el dintel de el imperio Tang, la dinastía Tang. Sí, de hecho, todos los vecinos de China no van a conocer a China como así, como tal, como China, va a ser Tang. Tang. Tang, como tal. Ah, ok, o sea, en estos momentos borramos la palabra china y le decimos Tang. No, o sea, generalmente sabían que eran chinos un país de los chinos Han. Ah, ok. Pero el nombre como era Tang popularizó tanto el poderío de este imperio, de esta dinastía que acabó siendo casi sinónimo de China. Ok. Entonces, quien funda la dinastía Tang se llama Li Yuan. Él derrota a la dinastía Sui que fue una dinastía que emergió de estos, de las dinastías combatientes del sur y del norte. Entonces, era una dinastía también muy efímera, creo que no duró más de 30 años. Entonces, este hombre, Li Yuan, se revela en el norte y acaba con la dinastía previa y funda su propia dinastía que eran los Tang. Que yo creo que este hombre ni siquiera se esperaba que iba a imponer una de las más grandes dinastías, dinastías chinas, ¿no? Entonces, de hecho, para legitimarse la familia Li, recuerden que primero es el nombre de la familia Li y luego el nombre propio, o el apodo, o puede ser incluso el nombre de templo. Vamos a ver más tarde que es el nombre de templo. Su nombre era Yuan. Entonces, Li Yuan se convierte en emperador y para legitimarse la familia decía ser descendiente de Lao Tse, o sea, nada más. Entonces, ya con eso, lo que hace Li Yuan después de organizar su rebelión en el norte, ocupa la gran capital que es Chang'an, captura al emperador y lo retira. O sea, él le dice, te tienes que retirar, llama, ¿no? Ya estuvo... Te mereces un descanso, amigo. Sí, que generalmente cuando lo retiraban era una invitación al suicidio. Ah, ok, bueno. Entonces, como dejar de trabajar para la UNAM, como los que le dicen, no, ya está usted muy viejito, profesor, reciba su cheque y vaya a casa. Le ponemos una placa en una banca. Exactamente. Entonces, al emperador lo invitan a retirarse y al príncipe heredero era muy joven, entonces, Li Yuan se convierte en regente, pero poco tiempo después asesina al emperador, creo que tenía 15 años, y se convierte en emperador de China de la Anastasia Tang, la cual va a gobernar del 618 al 907, casi 300 años. ¡Wow! Vamos a llegar al siglo X esta vez. Ok. Espero, espero, por el mandato del cielo nos lo permitan, entonces, él se va a convertir en Gao Xu de Tang, que va a gobernar hasta el año 626, o sea, del 618 al 126, ocho años, ahorita vamos a ver por qué, pero ¿por qué el nombre es, digamos, generalmente el nombre era casi casi de una sola sílaba, Wen Yu, el emperador siempre tenía el nombre propio, lo adoptaba para gobernar el imperio, pero aquí utiliza el nombre de Gao Xu, porque era el nombre que en el templo te otorgaban, de acuerdo a muchas cosas, desde la fecha en que nacías, hasta tus características, etcétera, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que China se logra pacificar muy rápidamente, fue increíble, pero el enemigo no va a venir de fuera, ni del exterior, ni de un clan antagónico, quien va a derrocar a este Li Yuan, que va a ser el emperador Gao Xu de Tang, va a ser su propio hijo, ahí está, que de acuerdo a Confuse es lo peor que puede haber, o sea, no puede haber ofensa mayor que tu propio hijo acabe contigo, ¿no? Suena gacho. Suena gacho. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, va a matar al padre, va a matar a Taizong, y se va a nombrar Taizong, ese es el famoso Taizong, ¿ok? Taizong de Tang, va a matar a sus dos hermanos, uno de ellos el heredero, y al otro lo va a secuestrar, y más adelante lo va a invitar justamente a que cometa suicidio, ¿no? Entonces, obviamente hemos hablado muchos aspectos positivos de tener una sociedad cosmopolita, adicta a las artes, adicta al placer, muy rica, pero por supuesto, a pesar de que lo llamen como un periodo de paz, sin duda fue un periodo de los periodos más pacíficos en la historia de China, sin embargo, pues las guerras continuaban, o sea, no se habían detenido, ¿no? Entonces, lo que pasaba es que, volvemos a lo mismo, los turcos, o los prototurcos, si los quieren llamar así, y eso habían extendido incluso en el territorio chino, ya habían fundado comunidades y aldeas, aunque seguían siendo marginados, seguían siendo marginados por los chinos Han, que generalmente los chinos Han con el paso de los siglos marginaron a las etnias no Han, incluso que eran algunas previas a los Han, perdón, a los chinos Han, entonces, el imperio Tang va a organizar una política de persecución de los turcos, tanto los rivales turcos en otras dinastías fuera de China, contra los propios que tenían en su propio territorio, ¿no? De hecho, era tal el pánico que tenían los turcos que se pensó mover la capital mucho más lejos para que los turcos no atacaran la capital que era Changán, se iba a mover a Henán, pero bueno, no se realizó esto y decidieron enfrentar justamente a los turcos, ¿no? Pero, más allá de las constantes guerras contra los turcos, contra los mongoles, contra Corea, etcétera, seguía habiendo intrigas dinásticas, ¿no? Y había un personaje que se llamaba Gu Setién. Gu Setién. Setién. Era una mujer. Era una consorte, dicen que como de muy baja importancia, hija de una familia aristócrata, pero como venida menos, como que no era muy importante, pero llegó a ser consorte del emperador de China, de Gao Zutang. Entonces, esto está, obviamente estamos hablando de una historia de hace más o menos 1400 años, ¿no? Entonces, hay muchos rumores, ¿no? Y hasta la fecha, incluso son más difusos debido al tiempo que ha pasado, pero se supone que mata a su propia hija para echarle la culpa a la emperatriz, a la consorte elegida para ser emperatriz. Ajá. O sea, espérate, es una locura esto, ¿no? Entonces, ellas se convierten con, fue desplazando a todas las, a todas las consortes, incluso a los eunucos y se empieza a acercar mucho al emperador Gao Zung y se convierte en su consejera personal. Entonces, tanto los eunucos como los sacerdotes tanto del taoísmo como del confucianismo y en general toda la sociedad de la aristoclasia y la nobleza se horroriza porque están viendo que esta mujer es realmente quien empieza a controlar el país. ¿Qué había pasado antes? O sea, no es la primera vez y no nada más en China, en cualquier otra sociedad. Digo, las mujeres siempre han estado por lo general atrás de, son quienes mueven los hilos, ¿no? Entonces, en el 655, el emperador Gao Zung va a morir. Entonces, ella, debido a su cercanía y debido a que ha marcado como alianzas con muchos aristócratas y con eunucos, va a poder estar en el consejo, digamos, que va a gobernar el país, ¿no? Pero, como era mujer, iba en contra del confucianismo y del Tao, tanto del equilibrio. Porque, de acuerdo al Tao, en cierto sentido, la mujer tiene que gobernar el hogar. Y de acuerdo al confucianismo, el hombre es el único personaje que puede gobernar. O sea, la mujer casi casi es inexistente en el confucianismo. China, hasta ese momento, era una sociedad de hombres, plenamente masculina, ¿no? Y patriarcal, por supuesto, bueno, más patriarcal que cualquier otra sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Para no enfrentar ningún, digamos, ningún antagonismo dentro de la corte, en el 675 va a matar a su hijo, Guzetian. Guzetian. Ajá. ¿Ella misma va a matar a su hijo? No, lo manda a matar, probablemente envenenar. Y en el 680 mata, bueno, destierra a su otro hijo, a otro posible heredero y lo obliga a suicidarse. Entonces, cada vez va acumulando más y más poder, ¿no? De hecho, cuando salía al consejo, la mujer tenía que estar a través de un biombo. O sea, ella hablaba y el resto del consejo la escuchaba, pero no podía verla porque era como anticivilizado que una mujer gobernara y dictara órdenes. Pero la mujer estaba ahí solamente tras una pantalla, entonces se veía su sombra. Como, recuerdan esta serie en los años 60 de, ¿cómo se llamaba? Maxwell Smart. Este, que tenía el zapato teléfono. Ah, sí, el superagente, no sé qué. Que siempre el líder de los, de los malos, que se llamaba Garra, creo, salía atrás de una pantalla y nunca se, solo se le veía su figura. Ajá. Bueno, lo mismo hacía esta mujer atrás de un biombo de estos como semi-translúcidos. entonces la gente no la veía, pero seguía sus órdenes. Ah. Una cosa súper extraña. Qué loco. Bueno, dicen que Porfirio Díaz hacía algo muy parecido. ¿Él? Ajá. O sea, no, no que, no que, no que estuviera detrás de una pantalla y que la gente solo viera su silueta bajo ninguna circunstancia, sino que algunas decisiones y juntas de gobierno y demás las tenía con cierta forma en la luz de la habitación en donde solo se podía ver más, claramente su silueta. Sí, sí. ¿No? Con una ventana detrás, una silla grande, etcétera. Porfirio estaba muy traumado por su físico. ¿Ah, sí? Sí, no soportaba tener sangre mestiza indígena. Ahí está. Se maquillaba muchísimo. Oh my God. Como Michael. Tenía esa, como Michael. Tenía esa, el rey del pop y el rey de México. Oficial de México. Tenía. Conexiones interesantes. Y más en esa época porque Porfirio estaba fascinado con la francesamiento que vivía en la sociedad mexicana, ¿no? Claro. Entonces, bueno, regresando a China, o sea, qué brinco dimos, Sí, bueno. Regresamos a China. Todos los caminos llevan a Porfirio. En China, en el 690, después de haber sembrado este camino de muertes y de poderío, Gus Etián declara el fin de la dinastía Tang. O sea, sé que estamos, vamos a seguir hablando de los Tang, pero declara repentinamente el fin de la dinastía Tang. Ok. Y resucita una dinastía de estas del milenio anterior, casi del segundo milenio, que es la dinastía Shu. Dicen que han vuelto los Shu. Ajá. Y que el mandato del cielo la ha elegido a ella para que gobierne a todo el territorio chino, que China necesita una madre. ¿Me explicó? Tiene, pues le está pegando ahí a la psique humana muy inteligentemente, ¿no? Sí, entonces lo que va a pasar es que en el 690 ella se va a convertir en la primera, no, a ver, no me voy a equivocar, emperador de China, la primera emperador de China. La primera emperador. Porque no podía gobernar como emperatriz. Ajá. Porque era mujer. O sea, fue la primera emperatriz emperadora en la historia de China, gobernante oficial de China, ¿no? Por acá ya nos están pasando el dato preciso, el señor Diablo Zellín dice, superagente 86 Maxwell Smart utilizaba su zapato o teléfono para comunicarse y combatir a la temible organización conocida como Caos. Caos. Ahí está. ¿Cuál era Garra? ¿No es de G.I. Joe? No, creo que Garra, eso es Cobra. Ah, es Cobra. Creo que Garra era de el Inspector Gadget. Ah, ok, ok. A mí me daba como una cosa rara el Inspector Gadget. Porque, o sea, se podía extender sus brazos, se estaba un ojo. O sea, era una aberración, una abominación. Era como, era como Robocop pensado con alucinógenos. Para los niños. Ajá. Ajá. Entonces, previamente que ella se declarara emperadora en el 690, atentos que estamos a punto de llegar al siglo VIII, ella colocó a su primer hijo en el poder, pero como seis semanas después, como que no le gustó a su hijo que gobernara su hijo, entonces colocó a otro hijo en el poder, hasta que se cansó y casi casi dijo, bueno, los hombres son muy idiotas. Entonces digo, pues yo voy a acceder al poder. En efecto, en el 690, ella se declara emperadora, emperatriz de China. De hecho, como que necesitaba legitimante, o sea, porque una mujer gobernando en una sociedad tan patriarcal y donde la tradición impera tanto como es China, necesitaba algo que la detuviera, ¿no? Entonces dijo, oye, por aquí hay un culto nuevo que está pegando mucho y más que nada entre la nobleza. ¿Por qué no te acercas un poco a ellos y... Y ves qué pedo. Y ves si te pueden ayudar, ¿no? Bueno, igual que Constantino, pues el Constantino cuando adopta al cristianismo, entre comillas, que lo oficializa, o sea, perdón, lo legaliza. Constantino siempre se mantuvo borderline cristiano pagano. Se supone que hasta la... Es aparte un rumor que hasta el fin de sus días se convirtió al cristianismo. Algo parecido hizo esta mujer, simplemente se acercó a la religión de moda en ese momento. En el 611 se convierte a China oficialmente en un país budista. Ok. Ok, entonces es cuando el budismo ya digamos por primera vez es oficial en China, pero no es la religión más popular. Ok. O sea, la religión más popular sigue siendo el taoísmo y las religiones tradicionales chinas, ¿no? Entonces, esta mujer pasó de ser una concubina de quinto o sexto rango a convertirse en la mujer más poderosa del mundo y al mismo tiempo en el ser humano más poderoso del mundo porque no había persona más poderosa que ella, ¿no? Es digamos, yo lo catalogo. ¿Todo esto vía asesinando a su hija primero supuestamente y después a su hijo? Digamos, sí, 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 y a uno poniéndole el poder, quitando el poder, luego puso a otro en el poder, lo quitó en el poder y llegó a la cima del mandato del cielo, ¿no? Y dijo, no mames, ¿saben qué me acabo de dar cuenta china? China necesita a una mamá y todo China dijo, sí, es cierto, todos necesitamos a una mamá. Y lo veo justamente, hay parecidos, hay muchísimos, uno, la reina Victoria, es indudable, desde que conocí a esta mujer, dije, no, es la reina Victoria, también la hace, Catalina la Grande de Rusia, después de una gran línea de gobernantes masculinos, llega esta mujer y pues acabó siendo muy respetada también en Rusia, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar desde que llega, llega al poder, dice, voy a hacer lo que los hombres no han hecho, voy a acabar con la amenaza mongola, lo hizo momentáneamente, entonces en el año 700 ordenó un ataque contra los mongoles, pero ¿qué decidió hacer? Bueno, movilizó a medio millón de personas contra los mongoles y por lo menos los lograron mantener a raya, ¿no? Medio millón, bueno, las cifras que hemos manejado a lo largo de esta serie en términos bélicos, han sido estratosféricos, entonces en el año 705 a los 80 años, ya estaba muy disminuido, obviamente la vejez había llegado, ¿llegó hasta los 80? Sí. Gran señora. Ya no tenía, ya no tenía, sí, gobernó como, pues creo que 40 y tantos años, ¿no? Entonces, incluso previamente al controlar toda la corte y controlar al emperador, ya gobernaba, ¿no? Claro. Entonces, a los 80 años le van a dar un golpe de estado, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Culeros. Bueno, si era la mamá de China, iba a haber un momento de rebeldía. Sí. Entonces, ¿quién crees que la quitó? ¿Su hijo? Sí. ¿Cuántos hijos tuvo? Creo que tres o cuatro. De los cuales mató a la mitad. Sí. Ahí está. Y a su hija. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese hijo que había quitado del poder, dijo que era un inútil, la va a quitar a ella y la va a obligar a retirarse. No la va a matar, pero va a morir muy poco tiempo después, ¿no? Entonces, el emperador se va a convertir, bueno, van a restituir la dinastía Tang nuevamente, o sea, realmente los Tang nunca desaparecieron, simplemente esta mujer está en el poder y fundó su propia, la continuación de una dinastía que había desaparecido 1800 años antes, ¿no? Claro. Entonces, va a llegar al poder este hombre, va a tener el título de Shong Song, va a ser el Shong Song de Tang, el nuevo emperador. Pero va a haber un gran problema, esta mujer ya había oficializado, ¿qué? ¿Qué religión? El budismo. O sea, de hecho, no solo la había oficializado, ella se había declarado una reencarnación de Buda. Ah, ok, bueno, nada más así. Del Buda, del Buda de, no, generalmente siempre... Es muy diferente si yo me declaro una reencarnación de Buda a que se declare la mujer más poderosa del mundo en esos momentos, una reencarnación de Buda, ¿no? Y más, ¿y más cuándo? En esa época, Sobre todo pensando que hay muchos millones de personas obligados a decir, ah, sí, cierto. Sí. No, o sea, y recordemos que en ese momento los chinos lo que creen es el mandato del cielo. Ajá. Y si tú crees que el mandato del cielo te eligió y lo declaras públicamente, al mismo tiempo la religión novedosa te declara una de las, digamos, versiones de Buda, que en este caso es el Buda del porvenir. El Buda del porvenir. Ella declara, ella crea una especie de, una sutra, una sutra es un texto, un texto sagrado para el budismo, que también puede funcionar como un edicto. Y ella se cataloga que es la reencarnación del Buda Maitreya, que es el Buda del porvenir. Ahí está. Entonces, que el cielo y el destino quieren que una mujer dirija China, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Recuerdanos a todos? Está el Gu Seitan. ¿Gu? ¿Con W? Sí. Gu Seitan con Z. De hecho, hay una película, y la voy a buscar y la voy a compartir con ustedes. No la he visto, pero debe ser fascinante, Y más como, con el potencial épico que tienen esas películas chinas que hemos estado compartiendo. De hecho, les recomiendo otra película, también basada en el periodo Tang. Ya dije la maldición de Flor Dorada, que estoy seguro que la han visto, La Casa de las Dagas Voladoras. La Casa de las Dagas Voladoras. Que tiene una escena también, siempre hay escenas en el bambú, siempre. Es fascinante esa escena en el bambú, ¿no? Es de dos policías y una rebelión que hay en contra de esta dinastía. Es muy buena película, también se la recomiendo mucho, ¿no? Entonces, en el 706, durante el reinado de este, del emperador Shang Tsung, la nueva esposa, ¿qué quiere hacer? Busca hacer exactamente lo mismo. ¿Que Wu Zaytian? Sí, que Wu Zaytian, justamente matar al emperador, y justamente llegar a ser emperatriz emperador, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Algo que va a ser previamente, que va a ser muy importante, por supuesto, para las mujeres chinas de la época, va a ser que por primera vez, se les va a poder heredar a ellas. Antes tenía que ser un heredero masculino, legar todas tus propiedades, y ahora ya no. Ahora ya va a poder ser una mujer quien lo hace, ¿no? Quien recibe toda la herencia. Esto por influencia, obviamente, del Islam. El Islam, poco a poco, había entrado a China, influenciado poco a poco. ¿Por qué? Porque en el Islam es la primera gran sociedad que permite que una mujer herede todo el patrimonio de un varón. ¿Me explico? Bueno, entonces, ¿qué va a hacer la nueva, la nueva, digamos, emperatriz? Pues va, va a envenenar al emperador. ¿Ok? Y va a colocar a su hijo. ¿Ah, si lo logra? Sí, si lo logra. No. Y va a colocar a su hijo de 15 años, por supuesto, y va a gobernar. Herederos varones de la dinastía Tang, cuidado. Sí. Nunca entreguen su corazón. Pero poco le va a durar el gusto. Oh. Va a llegar el cuñado y la va a decapitar. Esos Tang eran unos locasos. Sí, 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 eran unos locasos. Entonces, a partir de este momento, me podría sumergir en esto, pero vamos a hablar más o menos de 30, 40 años de puros complots, asesinatos, reyes títere. O sea, la corte china o la corte Tang era un pinche espectáculo shakespeariano de alturísima. Una perita en dulce, o en este caso, un durazno en dulce. Un durazno en dulce. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a llegar al poder un hombre llamado en el 713, Xuanzong, que va a gobernar del 713 al 756. Y en este momento nos vamos a adentrar en la cúspide de la cúspide. La cúspide de la... O sea, la nube de la cima, dirías tú. Sí, o sea... Maestro nube blanca. Así es, Jing Jing. Cuando hablo de esto, hablo de el apogeo de la dinastía Tang en su máxima expresión. Guau. ¿Y eso qué quiere decir? Esto quiere decir, este hombre gobernó del 713 al 756, o sea, gobernó poco más de 40 años. O sea, una fase que se supone, según los historiadores chinos, que ha sido el periodo más, digamos, pacífico de la dinastía Tang. Ok. El periodo más tranquilidad social, que menos caos social hubo, menos... Pero, a ver, esto es relativamente cierto, pero tampoco hay que... Tampoco crear un Edén, ¿no? O sea, invasiones seguía habiendo y caos social dentro sigue habiendo, ¿no? Entonces, de hecho, se le llama... ¿Qué quiere decir? Este periodo se le llama el periodo del agosto ilustre. El agosto ilustre. Sí, de hecho, Shuan Song se supone que quiere decir eso, el periodo del agosto ilustre, ¿no? Ah, qué bonito. De hecho, este hombre, pues, por eso era tan... tal vez tan groovy, tan tranquilo, porque se drogaba con una orquídea. ¿En serio? Sí, 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 Mandaba a buscar a la zona de Shishuan y a los lugares más tropicales de China una orquídea que mandaba hacer test, incluso fumada, y se andaba todo el día... Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. ¡Guau! Con sus psicotrópicos, ¿no? Entonces, justo dura 43 años, pero en ese periodo de 43 años van a seguir combatiendo precisamente contra otras naciones que buscan atacar China, ¿no? En un primer lugar tenemos a los Kitay. Kitay. Ya hemos hablado de los Kitay. Sí. Cuando hablamos de Irán, hablamos de ellos. ¿Quiénes son los Karakitay? Bueno, los Karakitay en cierto momento se van a convertir en una de las hordas mongolas que va a derrotar Gengis Khan, ¿ok? Nos estamos acercando ya al año 1000, ¿ok? Estamos al punto de llegar al año 1000. Bueno, faltan unos 90 años, ¿no? Entonces, de hecho estos son Tunguses, ya hemos hablado de los Tunguses antes, ¿de dónde son los Tunguses? De Tunguska. Ellos vienen, de hecho en un primer momento no son mongoles, ellos son de unas lenguas que llaman Tunguses que atentos, están en peligro de extinción las lenguas Tunguses. Ah, ¿sí? Sí, ¿cuántos quedan? Quedan muy pocos hablantes y no llegan creo que ni a cientos de miles. Y las lenguas Tunguses también las quieren como agrupar en este grupo altaico junto a los mongoles y a los turcos, junto a los japoneses. Pero estas lenguas Tunguses, ellos provienen de esta zona que ya ni siquiera era China, es el actual territorio ruso, de la Federación Rusa. Entonces ellos van bajando con el paso de los siglos y se encuentran con los mongoles, son absorbidos y su identidad se transforma en una mezcla de Tunguses con mongoles. Bueno, ellos de hecho se les llama Ebenkis, los Ebenkis. Ebenkis. Y son estos pueblos que todavía siguen inmersos en el chamanismo, o sea, pues haciendo rituales, exorcismos, cosas así, ¿no? Y también van contra los Shi. ¿Quiénes son los Shi? Son los mongoles como tal, que a la posta se van a convertir justamente en las hordas de Gengis Khan, ¿no? Entonces, como vemos, este periodo Tang no es totalmente pacífico, ¿no? Porque habíamos adelantado en el bloque anterior que una potencia iba a emerger. ¿Qué potencia es esta? El Imperio Tibetano. El Imperio Tibetano. Ah, de hecho, pasando por nuestras redes, le mandamos, por cierto, un saludo a Jiru, un saludo a No Me La Chupes, un saludo a... tal cual, maestro, ¿yo qué quieres que te diga? La Bacteria Cru, Macorina, le mandamos un saludo a los maestros de Terminante Isabel, al Hombre Radioactivo, a Martín Chabalmón, que nos mandó un mapa de justamente el Imperio Tibetano durante el periodo de la Dinastía Tang. ¡Qué es gigante! Da esa impresión, pero no es tan grande. ¿Por qué? Porque de toda la meseta tibetana, pues creo que el 10% solo era habitable, porque el resto son picos gigantescos. Sí, claro. No podían poner su choza en el Nanga Parbat, en el Everest. Tal vez, se vale. Nunca vieron una película en los noventas o a finales de los años que se llamaba K2. Sí, cómo no. La Montaña Asesina. La Montaña Asesina. Recordé que salió un subgénero en esa época solo de montañas asesinas, de alpinistas, ¿no? También le mandamos un saludo a Mostrovich, a nuestra queridísima Mariana Villegas, Jorge Salmel, Chico Moñó, y bueno, toda la gente y banda preciosa que anda por ahí muy al pendiente de lo que andamos platicando por acá. Bueno, lo que ocurre a mediados del siglo séptimo, Tíbet como que se empieza a homogeneizar. Hay distintos reinos, por supuesto, ¿no? Pero un hombre llamado Song Sen Gampo. ¿Song Sen Gampo? Gampo. Así son todos los nombres de hecho tibetanos, ¿no? No recuerdo cuál es el nombre del actual Dalai Lama tibetano. No me acuerdo, pero bueno. Lantma... Pero es con L, ¿no? Sí, algo así. Sí. Son muy parecidos los nombres y bueno, obviamente... Pero recordemos una cosa, los tibetanos están... Son, digamos, primos de los chinos, ¿ok? Hablan lenguas... Son ininteligibles, no se entienden entre ellos, pero tienen un mismo origen, ¿no? Entonces, justo... Gendun Drup. Ok, Drup. Gendun Drup. Drupi. Tal cual. Entonces, en esta época, paralelamente a que Tíbet empieza a cuestionarse en un solo estado, será también la introducción del budismo en Tíbet. Que no va a pegar luego, luego, pero poco a poco se va a ir construyendo que va a ser una variante distinta del budismo que va a pegar en China. De hecho, China se va a convertir en el epicentro del budismo. La India nunca lo va a hacer. O sea, nadie... Siddhartha Gautama no fue profeta en su propia tierra, ¿no? Pero bueno. Entonces, comienzan a amenazar la provincia china de Sichuan. Sichuan es esta zona, ya lo he mencionado, donde están estas cumbres gigantescas, verdosas, con neblina, los ríos, etcétera, ¿no? Que anteriormente ni siquiera era parte del territorio chino. Sichuan era una cultura totalmente distinta a lo Han, pero hubo una cinización. Entonces, ya es parte, digamos, muy orgánica del territorio chino. Entonces, amenazan a Sichuan y ¿qué va a pasar? Los Tang comienzan a arrasar comunidades, etcétera. Entonces, en el 650 los Tang van a contraatacar y van a tomar Lhasa. Estoy seguro que han visto Lhasa. Es la ciudad que está... Sí, claro. El palacio de los lamas tibetanos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? En el 670 viene el contraataque, contra contraataque de los tibetanos y van a atacar la cuenca del Tarim. La cuenca del Tarim es la zona esta de Tayikistán, Afganistán, China, ¿no? Que era el paso por donde podías evitar las grandes montañas, que era el Himalaya por un lado, el Pamir y más adelante el Tien Shan, ¿no? Entonces, van a atacar las famosas... Estoy seguro que han visto esto. Las cuatro guarniciones de Anshi. Las cuatro guarniciones de Anshi. Bueno, las cuatro guarniciones de Anshi están en el desierto y todo esto y lo que van a hacer los tibetanos va a ser tomarlas. Estas eran guarniciones por supuesto de los chinos Tang, del imperio Tang. Entonces, va a ser como... Se les llama outposts en inglés, no sé, como los sul. Los límites más lejanos del imperio chino en esas latitudes. Sí. Entonces, China lo va a considerar una agresión total en contra del imperio Tang, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Los chinos... You don't want to mess with the tanks. Sí. That's right. That's right, Jing. Entonces, los genera... Los Tang van a reclutar a sus... Van a llevar ejércitos, pero curiosamente... los tibetanos... Ese rollo de buen pedillo y demás es muy reciente. Es lo que yo digo, o sea, cuando hablan... Cuando veo a... a estos... a estos coches con la estampa de Save Tibet o un Beastie Boy haciendo un concierto por Tibet, bueno, de los dos que quedan, eh... Que, digo, realmente creen que... Que el gran pro-Tibet fue el que se murió, justamente. Sí, sí, sí. Creen que los tibetanos eran buena onda con sus súbditos, los lamas. O sea, tenían a la población realmente en la miseria y ese territorio ha oscilado en el paso, en dos mil años de China, Tíbet, China, Tíbet. Y en los últimos seiscientos años hubo un proceso de cinización de Tíbet y Tíbet, no todo Tíbet, parte de Tíbet, la más cercana a China y era una parte integral de China. O sea, siempre ha habido... Y durante un momento las agresiones provenían de Tíbet, incluso ya en la fase budista. Entonces, ha habido una confrontación siempre que los gringos se han metido la mano para crear un estado tapón ahí, es otra cosa. Pero vamos a llegar a hablar de eso como en 60 programas. Ok, va, perfecto, estamos listos. Entonces, ¿qué van a hacer los chinos? Que esto justamente va a reflejar el carácter de la sociedad Tang en esa época, ¿no? Los generales que van a ir contra Tíbet no son chinos Han, son mongoles, túrquicos, iranios, coreanos, incluso hay tropas japonesas de mercenarios en los ejércitos de los Tang. Estamos viendo que es algo muy... Es como la OTAN de los Tang. O-ta-tang, o-tang. La OTAN. Qué estúpido. Bueno, la OTAN es comandada justamente por generales de todo, pues de la sociedad multicultural que se ha convertido en la China de los Tang, ¿no? Entonces van a ir contra Tíbet. Y digamos que van a lograr expulsarlos del territorio chino, pero se van a mantener en una guerra fría por los próximos 300 años. O sea, van a haber incursiones de los Tang, incursiones de Tíbet, etcétera, ¿no? Bueno. Entonces, entre todos estos generales había un general que se llamaba An Lushan. An Lushan. An Lushan. Que las descripciones históricas de este personaje... Ahorita sigue vivo este emperador que duró 70 años en el... el que fue la cúspide de la cúspide de los Tangs. No, ya está en vía de desaparecer. Ok. Estamos en el siglo VIII ya. ¿Más o menos en qué año? En el año 740, más o menos. Ok, ok. Este personaje, An Lushan, es como un reflejo del crisol que se ha vuelto China. Es que es curioso porque para nosotros todos estos pueblos nos van a parecer lo mismo, ¿no? Todos tienen los ojos rasgados. No sé si resistan a él. No, digo, para mucha gente, no para mí. O sea, tenemos... Este hombre era mitad túrquico, turco, y mitad zogdiano, o sea, mitad iraní, persa. Entonces, pero vivía en China y nació en China. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que China ya se ha convertido en una sociedad multicultural, pero lo que va a ocurrir a la postra es que gran parte de estos pueblos que están metidos en el territorio chino van a ser absorbidos por la identidad Han. La identidad Han. O sea, si tú hicieras, supongo que ya lo han hecho, un análisis genético de la gran población china, pues va a salir que no hay como una homogeneidad tan. También hay uno que otro influjo túrquico, iranio, uno vietnamita, coreano, etcétera, ¿no? Entonces, las descripciones de este personaje en Lushan dicen que era un hombre enorme, muy corpulento, incluso llegaba a ser gordo, bebedor, mujeriego, como una fichita. El andariego. Sí, el andariego. El andariego de los Tang. Un pícaro. Un pícaro. Era un pícaro. Entonces, de hecho, este hombre, su familia se dedicaba al contrabando de la sal. O sea, era un contrabandista. ¿Pero no dijiste que era un general? Sí, sí, sí. O después fue un general. Después, vamos a ver cómo llegó a ser más allá de un general. Oh. Entonces, de hecho, se dedicaban a robar ovejas. O sea, robaba ovejas, pero lo que ocurre... Robaba ovejas para llenarlas de sal. Sí. Bueno, no. Es como haggis. Sí, exacto. Han probado el haggis. ¿Qué lleva ahí, señor? Ovejas. ¿Y por qué no se mueven? Están dormidas. Están dormiditas. Son mis ovejitas. Ovejas. ¿Y por qué giran? ¿Por qué las traen en el piso girando? No, pues... Usos y costumbres. No te metas. Son saleros gigantes. Son saleros gigantes. Entonces, este hombre va a ser detenido en la zona de Manchuria. Ajá. Que Manchuria... Todavía no se llama Manchuria, porque los manchúes todavía no han bajado. Pero en esa zona lo van a detener y lo van a ejecutar. Ajá. Pero dice este hombre, cuando lo van a ejecutar, oiga, señor policía, ¿no ve que yo puedo derrotar a los turcos? ¿Por qué me quiere matar si sabe que yo puedo derrotar a los turcos? Entonces, como que lo... Entiende esto los que lo van a ejecutar y lo perdonan y lo meten al ejército. Primero como policía, va a ser como un sheriff local. Está increíble que siguiera funcionar la justicia. No, 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 espérate. No me mates. Yo puedo hacer grandes cosas. ¿En serio? ¿Qué tan grandes? Muy, muy grandes, muy, muy grandes. Te lo juro que muy grandes. Te echas el show, ¿no? Y vendes lo que quieras. Ok, va. Te vamos a dar una oportunidad. Es bonita la forma de aproximarse a... Para la evasión de la muerte. A través de la mentira. A través de la mentira, de la promesa rápida. De la hipocresía, del engaño. Estaría muy cagado que a partir de ese momento tuvieras un rector que estuviera diciendo mira, salvaste el cuello anunciando grandes cosas, no han pasado más que dos grandes cosas, se necesitan diez grandes cosas para que tu vida sea completamente perdonada y puedas reinsertarte y reinsertarte correctamente en la sociedad. Pero, pues, ahí están los mongoles. Sería una gran cosa que los pacifiques un rato. Y tienes un plazo de diez días laborales para realizar. Y tienes que venir a firmar en diez días, por favor. Como son los chinos, créeme que podía haber algo así. Entonces, ¿qué va a pasar? Sí, los va a derrotar a los Kitai, a los protomongoles en Manchuria. Los va a derrotar. ¿Lo cumplió? Sí, lo cumplió. Wow. Pero este hombre, ¿qué va a pasar? Le van a empezar a dar más cargos. Va a llegar a ser general. Entonces, del 755 al 763, ¿qué va a pasar? Pues ya se dio. Yo creo que dijo, bueno, estos tanks son idiotas. Esto. Básicamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a rebelar contra el imperio. Y del 755 al 763. Les pasa siempre a todas las dinastías, ¿no? ¿Te das cuenta? Sale un caudillo, le echan porras, lo mandan a batallar con una potencia extranjera, ya sean mongoles, ya sean turcos, ya sean otomanos, y de repente, es muy parecida a la historia romana, ¿no? Sí. Y de repente, ese general triunfante regresa y toma Roma. Sí. Entonces, en el 755 al 763, se revela este hombre, An Lushan. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a crear su propio reino dentro de Tang. Lo va a bautizar como el reino de Yan. En el noreste de China. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar? Los Tang no van a poder. No porque... Es que realmente estaban tan aburguesados ya, que gozaban de esta supuesta paz duradera, o sea, estaban como palomas embriagadas sobre una... ¿cómo se llama? Poltrona. Señor, señor emperador, apareció un nuevo imperio. ¡Ay, qué tedio! Denme un poco más de ostras. Ah, pues este hombre que era adicto a una orquídea. Sí, imagínate. Y mientras el otro traficando ovejas llenas de sal. O sea, él... Que prometió derrotar a los turcos, lo cumplió, generó su propio imperio. Pues no creo que fuera un hombre muy dado a los placeres mundanos de la existencia, ¿no? O sea, mientras un drogadicto adicto a las flores estaba en el idiotez total. Trágame otra orquídea, por favor. Un pastor de ovejas y traficante de sal se va a convertir en emperador alterno. Es la historia de China, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer los Tang? Como los ejércitos no van a poder con ellos porque este hombre jala una turba de cien mil mercenarios y militares. Entonces, los Tang no pueden porque tienen en las fronteras a todo el personal apostó para que Tíbet no los ataque, para las guerras contra Corea, las guerras contra Vietnam, las guerras en Asia Central. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a tener que solicitar la ayuda de otras potencias. Por primera vez, China va a tener que pedir ayuda a los uigures, por ejemplo. A los uigures. Los uigures son túrquicos y los uigures se asientan en una zona que actualmente todavía reside en ella se llama Xinjiang. ¿Ok? Xinjiang es la zona uigur. Ok. Una cosa rapidísima que me comentaron vía Facebook y que creo que sí es importante. Recuerden que la historia de China es interminable. O sea, después de Cristo y antes de Cristo nos cuadra para ubicarnos, pero va mucho más allá. Miles de años hacia atrás, miles de años hacia el presente, etcétera. Entonces, mucha gente está diciendo ¡Ay, ay, vienen los mongoles! ¡Ay, ay, viene Gengis Khan! Falta mucho tiempo, amigos. Falta muchísimo tiempo. No estamos ni siquiera en los albores de lo que después se convirtió el imperio mongol para nada. Estamos, ¿cómo a cuánto tiempo estamos de que aparezca una figura llamada Gengis Khan, mi querido Nader? Estamos en como 300 años. Sí, no, tranquilos. Porque todo el mundo está... Yo sé que genera mucha inquietud y yo sé que todo el mundo quiere saber de los hechos genio y figura de un hombre llamado Gengis Khan. De Mujín. Pero todavía falta un montón de tiempo. Todavía falta un montón de tiempo. Y es curioso que las tres series que hemos tenido así históricas, largas, Rusia, Irán y ahora China, en las tres hemos hablado de los mongoles y de Gengis Khan. Sí, claro. Porque esos mongoles conquistaron Rusia, Irán y China. Ahí está. O pasaron por ahí por lo menos. Pero sí, falta un buen... Sí, falta bastante. Faltan unos tres capítulos, por cierto. Yo creo. Si no tres, un mínimo dos. Sí. Ahí está. Entonces, ¿qué va a pasar? Los uigures van a ayudar a los Tang y van a poder acabar con... No acabar, pero por lo menos como hacer que se replieguen las tropas de este... de este An Lushan. ¿Y qué va a pasar? No va a ser suficiente. Van a recibir ayuda inesperada. Por parte de quién? Del califato abasí. Del califato. O sea, Bagdad va a mandar tropas para ayudar a los Tang. ¿Por qué? Porque ya se había fraguado una amistad por parte de los Tang. Ok. ¿Por qué? Porque tanto los abasíes, los árabes, con capital en Bagdad, como los Tang chinos, con capital en Changán, sabían que en medio de sus dos territorios estaban todos estos grupos étnicos tanto túrquicos como mongoles que buscaban, bueno, insertarse y acabar con los imperios. Entonces, lo que quisieron hacer es crear dos barreras de contención. Una en el oeste, que era la zona, digamos, donde terminaba el imperio básico era Persia. Ahí, digamos, había una barrera militar y la otra donde empieza hacia Central Barachina. Entonces, había como dos grandes murallas hipotéticas para detener a todos los pueblos nómadas que había en esa zona. Y ninguno de los dos no va a lograr, porque tanto los turcos hacia occidente, primero es el yucidas y luego otomanos, van a llegar ahí. Y vamos a ver más tarde cómo los turcos, pero ya mongolizados, van a entrar a China. Ok. Bueno, entonces, y por si esto no fuera poco, mientras combaten esta rebelión los chinos, los Tang, los tibetanos se les va a ocurrir atacar también. Pues es que la famosa máxima de darle patadas al león herido, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Este es un lento, muy lento declive de la de Neste Tang. Pero bueno, seguía este hombre vivo, este An Lushan seguía vivo. ¿Y quién va a acabar con An Lushan? ¿Quién? ¿Sus hijos? No. ¿Su esposa? No. ¿Su primo? Un eunuco. Esos p... Bueno. Debieran... Se vieron lentos y cada dinastía debía haber dejado un cartel gigantesco dorado en una montaña como acostumbran los chinos. Cuidado con los eunucos. No saquen a su eunucos. A pasear. Sí. No saquen a su eunucos sin correa. No, tranquilo. Este bar es eunuco friendly. ¿Puedo llegar con mi eunuco? Sí, pero con correa por favor porque tenemos que tener cuidado con los eunucos. Mucha historia detrás. Mucha historia detrás. No, no. ¿Pero cómo creen? Pues mi eunuco es bien portado. No necesita. No. Ya nos contaron eso varias veces. Ahí está nuestra pared de la gente que no nos escuchó con respecto a tener cuidado con los eunucos. Él es el emperador Tuang Cuang Cuang murió a mano de eunucos. Él es el emperador Cuang 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 murió a mano de eunucos. Él es el emperador Cuang 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 murió a mano de eunucos. Entonces, pues sí, los eunucos se han mantenido siempre. Pero es que llevamos creo que como tres golpes de estado, asesinatos y la mayoría son encabezados por eunucos. Y recordemos lo que mencionamos en anterior la penúltima emisión que había eunucos que no eran eunucos simplemente se hacían pasar por eunucos. Incluso en este momento Hubo hasta eunucos con descendencia. Sí, ya podían heredar propiedades obviamente adoptados, obviamente. Entonces, bueno, entramos al siglo IX a partir del 800 hasta el 900. Siglo IX. ¿Qué va a pasar? El gobierno Tang está tan disminuido que ya no se va a hacer cargo de la economía. Entonces, hablando nuevamente del ascenso del capitalismo mil años antes que en Europa, la clase dirigente ya no va a ser por decirlo así la aristocracia ni la nobleza. Va a comenzar a ser una, no burguesía, pero sí una clase mercantil. Quienes controlan la sal, el acero, el tráfico de la ruta de la seda, etcétera, ¿no? Entonces, de hecho, se van a empezar a vender, va a haber nepotismo, va a haber familiares insertos de estos mercaderes en el gobierno, se van a empezar a, a los mismos eunucos van a vender puestos en la administración para que los mercaderes puedan tener el control, ¿no? Pero bueno, vamos a llegar al periodo del periodo de Shang Tsung que va a ser emperador del 805 al 820. Aquí se va a tratar de como de contrarrestar este caos que ha asumido a China porque los Tang, en el territorio Tang, o sea, en el territorio imperial chino, hay varios estados, provincias que son renegadas al estilo Taiwán contra la República Popular de China pero hay como dinastías locales que quieren ser tener sus propios reinos, ¿no? Y entonces justamente este emperador Shang Tsung va a ir en contra de eso. Entonces, llegamos al 874 y al 884. De los 874 de los 70s a los 80s del siglo IX va a haber otra rebelión, la rebelión de Huang Chao que también es otro traficante de sal. Pero este es un contrabandista en la zona de Cantón. Traficaba sal en los ríos, en barcos. ¿Traficaba sal en los ríos? Sí, es casi casi como si un cap, como si el Chapo Guzmán llegara a ser presidente de México. Bueno, que colocó por ahí a uno que otro, Eso cuenta, ¿no? Eso dicen, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Este traficante de sal va a organizar una rebelión generalizada en todo el epicentro chino y cómo la van a contrarrestar los Tang nuevamente a través de los chatuó, ¿quiénes son los chatuó? Son otra tribu túrquica dentro del territorio chino. O sea, realmente lo que no se están dando cuenta los Han es que por derrotar a sus enemigos internos están acercándose a un grupo que puede ser peligroso y antagónico en fechas posteriores, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un hombre llamado Shu Wen, que Shu Wen había formado parte de esta rebelión de Wang Chao. Entonces, él va a traicionar a su antiguo compañero y les va a decir a los Tang, yo los ayudo a matarlo. Lo va a matar y justamente ahí así acaba la rebelión. Una por una eunuco y otra por otra traición y apoyados por turcos o mongoles. O sea, realmente los Tang ya no están haciendo nada, no controlan al país, la economía está en manos de los mercaderes, hay un proceso de privatización, o sea, se ha vuelto nuevamente un caos china, como se acostumbra, ¿no? Entonces, este hombre, Shu Wen, va a comenzar, volvemos a lo mismo, va a comenzar a acceder, digamos, a puestos más altos. Vamos a llegar al año 904 y ¿qué va a pasar? Va a ser como un general pero ya muy cercano al emperador Tang Shang Tsung. Tang Shang Tsung. Ajá, el emperador Shang Tsung de Tang. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, va a asesinar a muchos de sus hijos y al final va a asesinar al emperador Tang Shang Tsung. Entonces, ¿qué va a pasar? Este mismo traficante de sal va a acabar con los Tang. Con todos. Con todos. Aquí es el fin de la inestidad. Tang corta la descendencia. Entonces, repentinamente por un traficante de sal, por un contrabandido, un pirata, se va a acabar el imperio Tang. Y China va a entrar en un nuevo periodo caótico que se llama el de las cinco dinastías y el de los diez reinos. Y el, o sea, el apogeo Tang de más de 300 años. Que ese apogeo tocó las artes, la cultura, todas las expresiones. O sea, la dinastía Tang es un referente absoluto de todo lo que actualmente entendemos como la China antigua, ¿no? Vamos a hablar en un ratito antes de irnos de qué había en Chang'an. Ajá. Porque no puedo acordarme de todo. Vamos a analizar todos los barrios que había. Es una cosa impresionante. Había spas, había circos, había conservatorios de música, había casas especializadas en el estudio de la música túrquica en la capital Tang. Ok. O sea, había embajadas, había barrios persas, ya lo mencionamos, había un barrio, un barrio gay. O sea, realmente Chang'an era una de las ciudades, una metrópoli. Pero, ¿qué pasa? Paralelamente durante el apogeo de la dinastía Tang, ¿qué ocurre en 570? En un lugar, al otro extremo de Asia, en el oeste asiático, van a ser un hombre en la península de Arabia que se llama Muhammad. Muhammad. Mahoma. Mahoma van a ser en el 570. ¿Qué va a pasar? Vamos a hacer un recuento rapidísimo para no estancarnos, bueno, suena feo el término, para no quedarnos en la Arabia Félix. Bueno, primero es el Rashidum que es, digamos, la gran expansión del califato ortodoxo, ¿no? Que toma todo el norte de África, Siria, Irak, derrota al imperio Sassánida, etcétera, ¿no? Posteriormente viene la dinastía Omeya. La dinastía Omeya va a gobernar desde Damasco, ¿ok? Posteriormente viene la dinastía la dinastía Basí. Ellos van a gobernar desde Bagdad, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se va a expandir el Islam? Porque el Islam no solamente se expande por medio de las armas. De hecho, cuando los conquistadores islámicos llegaban a una zona, por ejemplo, a zona cristiana o zona judía, ellos no obligaban a los cristianos o judíos a convertirse al Islam. En un primer momento fue una religión exclusiva de una élite de conquistadores, nada más. Pero por los privilegios fiscales que traía ser miembro del Islam, los cristianos se convertían en masa al Islam. Y en parte porque los cristianos estaban hartos ya de la línea dura del cristianismo oficial de Constantinopla. Entonces, ellos querían tener sus propias iglesias nacionales. Y como no se podía, la mejor manera de liberarse del yugo de Constantinopla y de la iglesia acá, en ese momento era una iglesia unificada todavía no en el gran sisma, pues deciden convertirse al Islam. Claro. Entonces, el Islam también se expande. Es como mudarse a las Islas Queimán. Para no, pues es justo, para no pagar impuestos. Sí, tal cual. Entonces, justamente, el Islam, ¿cómo se expande? A través de mercaderes. Por mar y por tierra. Por tierra, por supuesto, por la ruta de la seda. Perdón, por tierra, por la ruta de la seda y por mar, por la ruta de las especies. Ok, bueno. En el año del 649 al 683, el emperador Gauzón, que ya hablamos de él, el Gauzón de Tang, que era, digamos, este liberal que apoyaba a todas las artes y las religiones, va a permitir que en la zona de Cantón, en la zona de Cantón es donde está actualmente, por ejemplo, Hong Kong, etcétera, ¿no? Todos los grandes puertos de la República Popular de China. Él va a permitir que ahí se asiente la primera mezquita oficial del imperio chino, del imperio chino Tang. ¿Cómo en qué año es? Estamos en el 600, en el 649. Del 649 al 683, durante el gobierno del emperador Tang Gauzón, ¿no? Sin embargo, las relaciones entre los Tang y el mundo islámico nunca van a ser, digamos, tan pacíficas, porque va a ocurrir en el 751, a mediados del siglo VIII, una batalla que se ha vuelto muy famosa últimamente, se llama la Batalla de Talas. La Batalla de Talas. De Talas. ¿Dónde ocurre? A ver, obviamente no ubicamos Talas, pero sí podemos ubicar Transoxiana. ¿Cómo? Transoxiana. Está muy difícil, mi querido amigo. Bueno, de donde Alejandro Magno sacó una de sus damas, de sus esposas, una mujer llamada Roxana, por ahí. Ok. En el actual Uzbequistán, Kazajstán, toda esa zona. Bueno, ahí, que era la frontera más al oeste de China, van a llegar los sabasíes y van a chocar contra el Imperio Tang en una batalla que va a ser 100 mil personas contra 100 mil personas. 100 mil personas contra 100 mil personas. Entonces, los han confiado, bueno, está de ser otra horda de bárbaros, pues vamos a poder derrotarlos, ¿no? Pues no, porque los sabasíes de Bagdad, que venían desde Bagdad, venían encarregados, lo que querían hacer estos hombres es llegar hasta el fin del mundo conocido, llevar el Islam hasta el Pacífico. Claro. Pero obviamente China lo iban a impedir, chocan de frente, pero, digamos que, que a los conquistadores musulmanes se les adhieren turcos, todavía no musulmanes, y mercenarios Han. Ok. Entonces, los logran derrotar, perdón, logran derrotar al Imperio Tang. O sea, no derrotar, pero, digamos, como que dicen, de aquí no vamos a pasar nosotros y de aquí no pasan ustedes, entonces ese fue el fin de la expansión islámica hacia el este por los próximos 400 años, más o menos. Lo que va a pasar es que la misma llegada de los conquistadores musulmanes a vacíes va a ser que poco a poco el budismo, el hinduismo y el zoroastrismo comiencen a desaparecer en toda la zona de Asia Central, propiciando que la gente y hasta la fecha se convierta en masa al Islam. Al Islam. En todos los países, todos los están, en Afganistán también, en el norte de la India y actual Pakistán y al sur de Rusia, ¿ok? Entonces, ese va a ser un importantísimo, digamos, cambio de, no demográfico, porque la población sigue siendo la misma, simplemente la lengua y la religión han cambiado, ¿no? Y justo en ese momento que se da la batalla de Talas, va a ocurrir uno de los sucesos, obviamente es una leyenda, no ocurrió así, pero bueno, supuestamente los abasíes toman prisioneros y esos prisioneros traen papel. Se supone que esa es la leyenda de cómo el papel llegó posteriormente al mundo islámico y más tarde a Europa. ¿En qué año más o menos, mi querido amigo? En el 600, en el 751, en el siglo octavo. el papel empieza a caminar rumbo a Occidente después de una serie de extraños sucesos, miles de años, no, miles de años después, pero siglos después de que en China es producto de necesidad básica. guau, vía un pequeño evento extraño entre traficantes. Sí, y justo, o sea, y en esa época, o sea, era un objeto legendario, como muchos otros objetos chinos que son legendarios, la seda sigue siendo generalmente inaccesible, ¿no? Pero también los comerciantes árabes o musulmanes van a llevarse algunas cositas escondidas. ¿Algunas cositas? Que se mueven, se mueven, Benjamín, unas cositas que se mueven. ¿Cómo que es? Son como... Ah, no, ya sé qué son. ¿Qué es? Gusanos de seda, amigo. Tienen que llevarse hojitas de té. Pero era ilegal, totalmente ilegal. Entonces empiezan a llevarse la seda a la península arábiga o al actual Irak y van a desarrollar una industria alterna de la seda en esa zona. Sin embargo, siempre va a ser primordial, o sea, siempre se va a despreciar mucho la seda, por ejemplo, árabe. En primera, porque es muy difícil cultivar, o sea, que sea el gusano de seda en un territorio tan seco, ¿no? Es más bien de otro tipo de climas. Entonces, obviamente la ruta de la seda va a continuar, ¿no? Y repuntando sobre justamente el periodo Tang, para que se den una idea del tamaño de Tang, o sea, las fronteras al sur eran el norte de Vietnam, al suroeste eran Cachemira, el actual Pakistán-India. Hacia el noreste era Corea del Norte, o sea, parte del territorio norcoreano era parte de China y recibía tributos de Cachemira, Nepal, Cotán, Cotán son los antiguos tocarios, Kashgar, que era una zona túrquica iranía, o sea, cristiana, Corea y Champa, ¿qué es Champa? Champa es los reinos del centro y el sur de Vietnam. Todos esos pueblos mandaban tributo y Japón, por supuesto, también al Imperio Chino, ¿no? Sabemos las dimensiones de China, sin embargo, esto no quiere decir que eran omnipotentes, perdieron a menudo guerras contra Gogurio, mercenarios coreanos, y justamente esto va a servir para que los contactos Japón-China, como ya lo mencioné antes, van a copiar el modelo civilizatorio de los japoneses de China, totalmente. Obviamente con el paso de los siglos se van a ir diferenciando, ¿no? Pero en el periodo este, en el periodo de los contactos entre China y primeros contactos oficiales, van a copiar todo el estilo de Vila Chino, ¿no? Entonces, obviamente, creo que aquí podemos hacer una pausa porque nos vamos a adentrar para cerrar en un tema un poco extraño. Ok. En lo divino. Lo divino. Me encanta esta conclusión, maestro Nube Blanca. Gracias, perdámonos en lo divino, sin duda alguna, y regresamos en un segundo. Esto es No FM, todo menos miedo. Y estamos de vuelta, mis queridos gorilas. Esto es No FM, seguimos aquí en este jueves de invasiones con el señor Christian Nader. Mis queridos amigos, los Tang se quedaron en el pasado. Sí. Gracias a un traficante de sal. Triste, pero es cierto, es verdad. Una dinastía que nació pues de pues del poco respeto de los unos con los otros, ¿no? Sí. Básicamente, acaba en el piso gracias a un traficante de sal y a partir de este momento, mi querido amigo, ¿tú querías ir hacia adelante o querías clavarte más en este momento cultural muy importante que vive China? de los detalles importantes de los Tang y quería describir la capital primero, Changán. ¿Qué había en la capital Changán, una ciudad de dos millones de personas que hasta en estas fechas una ciudad de dos millones de personas es importante, no es como un pueblito, ¿no? Por ejemplo, estaba hecha en forma de cuadrícula como de cuadrícula de ajedrez, digamos, y cada cuadro era una especie de vecindario y un cuadro mayor era una especie de alcaldía o delegación, ¿no? O sea, un burro podríamos decir en el contexto anglosajón. Entonces, por ejemplo, al suroeste de Changán ¿qué había? Nueve monasterios budistas, nueve monasterios budistas, dos abadías taoístas, catorce altares familiares, una posada, un cementerio, una pagoda china donde se albergaba uno de los dientes de Buda. ¿What? Sí, solo en la zona suroeste. En la zona sur-centro ¿qué había? Veinte pabellones amurallados con techo, tres monasterios budistas, siete abadías taoístas, once altares familiares. ¿Qué más había, por ejemplo? Un jardín especialmente dedicado a la apicultura. Un jardín dedicado precisamente a abastecer a la corte de frutas. Ok, sureste de Changán ¿qué había? trece pabellones amurallados, nueve monasterios budistas, tres abadías taoístas, cinco altares familiares, dos posadas, un cementerio, un parque, el parque de las aguas serpentinas, un jardín medicinal para la corte. Ok. Una supuestamente casa embrujada. Esto es en serio. O sea, tenían entre sus, ¿qué es suyo? ¿Estás hablando como de atractivos turísticos? Sí, sí, una casa embrujada. Ven a conocer la famosa casa embrujada de, ¿cómo se llama la ciudad? Changán. Ya es Changán. Te vas a cagar de miedo. Así, tal cual. Sí, sí, tal cual. Ok. La, estaba la pagoda del ganso gigante. La cual todavía existe. La pagoda del ganso gigante. Giant Wild Goose Pagoda. Si lo quieres ver en, busca Xi'an. Ajá. Porque es el nombre contemporáneo de Changán. Xi'an. ¿Del ganso salvaje y gigante? Sí. En Xi'an. Ajá. Por ejemplo. No mami, si es una gran pagoda. ¿Y dónde está el pavo? ¿Dónde está el pato? No, no sé, así se le llamaba, pero no sé si hay pato. Por ejemplo, en la zona. Pero si es una pagoda de un ganso salvaje, gigante, tendría que haber un ganso salvaje gigante, ¿no? ¿Dónde está? No lo sé. ¿Nadie lo puede ver? Tal vez cuando. ¿Está vivo? Cuando alineas tu corazón con el cielo. Tal vez. Bueno, la pagoda es gigante. Sí, es gigante. Eso sí. El nombre contemporáneo de esta ciudad es Xi'an. Esta zona ha sido histórica, bueno, históricamente es de las grandes cuatro capitales de China. Aquí, muy cerca de esta zona relativamente están los guerreros de Terracota, por ejemplo. O sea, tiene una historia de tres mil, cuatro mil años la ciudad, ¿no? La ciudad de Xi'an, actual ciudad de Xi'an, fue la capital de la dinastía Tang. Sí. Y muchas de las cosas que se ven en las imágenes contemporáneas es heredado de la dinastía Tang. Sí, de hecho, o sea, la capital... Es muy impresionante, Sí. La capital contemporánea que es Beijing es una ciudad relativamente novedosa. Y comen algo que se llama Chong Wang's o algo así. Chong Wang's, sájate el Chong Wang. que son como unas gorditas, amigo. Órale. Es que también había un barrio... Ah, pues quizá, son como gorditas de pastor. El tepito de Chang'an. Ajá, sí, tal cual. ¿Te imaginas? Había mercados, por supuesto, estaba el bazar persa, había tiendas de vino, tabernas, venta de... venta de tentempiés, ¿qué más había? Por ejemplo, la mansión de un príncipe, o sea, una mansión solamente para... como embajada, la sede oficial del gobierno túrquico. También estaba una compañía que rentaba lloronas para funerales y exorcistas. ¿En serio? Pero rentados. Sí, 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 rentados. Luego, en el centro de Chang'an, 16 pabellones amurallados, 17 monasterios budistas, 6 abadías taoístas, un templo oficial, 3 altares familiares, 3 posadas, 2 cementerios, la corte imperial de los músicos, la mansión de un ministro que poseía aire acondicionado con un abanico rotatorio de madera. Experimental. ¿En serio? Sí, sí, sí. Por supuesto, la zona donde se organizaba el show de Lenana Maga, que se convirtió en una vara de bambú. Un colegio de leyes, otro de matemáticas, otro de caligrafía. Una mansión que tenía un pabellón decorado con hierbas aromáticas de Asia Central. Ok. Y también está la pequeña pagoda del ganso salvaje. Es otra pagoda. Son dos. Es la del pequeño ganso salvaje. Su sobrino. Sí. Una casa de cambio en el este de Chang'an que había. Ah, todo lo que nos acabas de describir es una zona de la ciudad. Te he dicho tres zonas. Son como dieciséis zonas. Una por cada. Suroeste, norte, sur, noroeste, centro, centro-sur. Wow. A ver, síguile. Por ejemplo, a ver, en la zona, en la zona central, once pabellones amurallados. Cuando digo pabellones amurallados me refiero a residencias especiales, ¿no? Para eunucos, para los administradores, etcétera, ¿no? Siete bahía, abadías taoístas, un altar familiar, un lugar para adoración de cultos externos, extranjeros, una iglesia cristiana, una sinagoga, una mezquita y un templo soloestrista. Tres posadas, un cementerio, un estanque de agua, el mercado oriental, que era la zona donde estaban los herreros. Este mercado es como el de portales, pero aquí había herreros. Ah, por supuesto, aquí estaban los cuarteles gays para la comunidad homosexual de Changán. Ajá. ¿Y así eran nombrados? ¿Cuarteles gays? Sí, o sea, el barrio gay. Ok. Se les llama justamente a la comunidad gay de China de la época Tang, la gente adicta a los placeres del durazno mordido. Del durazno mordido. También está una zona exclusivamente para la prostitución, llena de, justamente de cabarets, por decirlo de una manera, de lupanares, donde había meretrices de toda índole. Ajá. Teníamos la zona, una casa exclusiva donde venían geishas japonesas. O sea, era una casa japonesa de geishas. Estaba la oficina central de los archivos, el directorio de astronomía estaba en esa zona, el barrio igur estaba en esa zona, una cervecería estaba en esa zona, también era taberna, la casa del lector de caras. O sea, leía tu futuro leyendo tu cara. Ok. Ok. Un templo sorastrista del fuego. O sea, y solo estamos en una zona. Luego, en la zona noroeste, 27 templos budistas. 27 templos budistas. 10 abadías taoístas, un templo oficial, otra zona exclusivamente para religiones extranjeras, una iglesia, una sinago. No, de hecho, eran seis, eran seis zonas donde se podían construir templos, que para los chinos casi casi parecían iguales. Podían haber iglesias, templos sorastristas, unas sinagogas y mezquitas. Ok. Ok. Un bazar, un bazar especial, tres templos sorastristas del fuego, tres iglesias cristianas nestorianas, la oficina del tesoro nacional, una zona donde se adiestraban los luchadores. ¿Qué más había? Bueno, vamos a la zona norcentral, guarniciones militares, las fábricas imperiales, las zonas donde se realizaban los carnavales, los establos imperiales, donde se guardaba la paja. Vamos a la zona noreste, trece monasterios budistas, cuatro abadías taoístas, un altar familiar, una posada, un palacio que pasó de ser de un monasterio budista, un palacio, las zonas donde se guardaban los carruajes, hablan de un evento, por ejemplo, el evento en el que la emperatriz Wu de Tang donó su guardarropa a un monasterio budista, estaba aquí. La residencia de los príncipes que venían del exterior, la corte imperial de los músicos, y faltan todavía los palacios, por supuesto. Faltan todavía. Esta es la zona civil del pueblo. Esta es la zona relax. Y palacios había, creo que cinco palacios. ¿What? Sí, sí. Entonces era Chang'an, la ciudad más importante. O sea, cuando ustedes dicen todos los caminos llevan a Roma, están partiendo de que salieron de Chang'an, ¿no? Todos los caminos llevan de Chang'an a Roma. Sería más bien, sería la oración. Qué fuerte y qué notorio es reconocer los procesos que justamente los libros de texto, las directrices institucionales, estatales, occidentales, europeizantes, eurocentrales, eurocentralistas y demás, imperialistas, colonialistas y demás, tienen en todos nosotros, ¿no? O sea, ¿quién se puede imaginar que esto es? O sea, que todos tengamos en la cabeza que la gran cumbre de la civilización humana, llamémosle antigua, sea Roma y no sea la dinastía Tang, por ejemplo, o la dinastía Han, o la dinastía Chang, o la que queramos. es elocuente en términos de en dónde estamos y en dónde nos posicionamos cuando hablamos de China como líder mundial y no de los Estados Unidos, ¿no? O sea, el miedo que genera justamente que no sean los Estados Unidos los líderes del mundo en términos económicos, bélicos, de territorio, geopolíticos, etcétera, pues habla muy claramente de una educación bajo la cual estamos programados para asumir que solamente Occidente debiera tener la batuta de las decisiones galácticas de este planeta, ¿no? Correcto, o sea, creo que en la educación básica, media, superior y superior siempre despliegan páginas y páginas para hablar de Roma, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, ni siquiera yendo a Changán, en nuestro caso, a nuestro Changán local, cuando se ha hablado de Teotihuacán, cuando se ha hablado de que Teotihuacán tenía barrios zapotecas o barrios veracruzanos, etcétera, ¿no? Totonacas, o sea, huastecos, o sea, Teotihuacán llegó a tener 250, un cuarto de millón de habitantes, o sea, no era una ciudadcita, no era una barriada, o sea, no se sabe el nombre original de Teotihuacán porque se perdió ese nombre mexica, pero, o sea, realmente, nunca se analiza a profundidad de otras civilizaciones, tanto la mesoamericana y ya ni te digo la China o la mesopotámica y todo eso, Qué espectáculo. Entonces, por ejemplo, Changán, no solo por ejemplo, el poderío chino, realmente Changán es el centro del universo en ese momento. En ese momento. ¿Estamos hablando del año? Estamos en, pues del siglo VI al siglo IX, siglo X. Imagínense, mientras en Europa se están cayendo como moscas de hambruna, bubas y diferentes alienaciones de la piel, el sistema gástrico y, pues, básicamente las ideologías imperantes. En China están en una pequeña, no es una pequeña ciudad, pero en una ciudad más o menos a la altura de cualquiera en el mundo, están presumiendo presencia de todo el mundo, están presumiendo flujo de todas las filosofías del mundo, están presumiendo vida de todos los cultos del mundo, están presumiendo cultura, están presumiendo culto al cuerpo, están presumiendo culto al espíritu, están presumiendo culto al arte, a la música, ¿no? La presencia de todos estos conservatorios de los que has mencionado y demás, que no es solamente el conservatorio único de música china, sino músicas túrquicas, músicas del mundo, o sea, todo su rollo este de Music of the World, Paul Simon, Peter Gabriel, vamos a robarnos los sonidos de África, eso pasó siglos antes en China. Sí, sí, sí. No, era una cosa impresionante, o sea, por ejemplo, el Imperio Tang tenía la posibilidad, por ejemplo, cuando cae el Imperio Sassanida, que el último gobernante es este Yazdegar III, su hijo Perós, que iba a ser el de heredo al trono hasta que llegaron los árabes y los musulmanes se acabaron con el Imperio Persa, el Imperio Tang les dice, ah, pues vente para acá de refugiado, o sea, el Imperio Tang le regaló al heredero del Imperio Persa un reino, o sea, le regaló un reino en Afganistán para que lo gobernara, o sea, ese poderío, o sea, trataban como un empleado al heredero del Imperio Persa, estamos hablando del Imperio Persa, no de cualquier Imperio Pelagatos, así de impresionante era, ¿no? ¿Qué impresión? Estoy sin palabras, ¿eh? Los Tang organizaban coaliciones, por ejemplo, cómo derrotaron a los tibetanos, por lo menos los mantenieron alejados un momento, organizaron una, los Tang, una coalición, casi casi estas coaliciones que van contra gringos, británicos, contra un país antagónico a ellos, una coalición abasí, túrquica y Tang para acabar con Tíbet, o sea, el poder de los Tang era impresionante, ¿no? Y justo, por ejemplo, un servicio postal de 32 mil kilómetros acumulados, o sea, qué pinche pony express gringo, 32 mil kilómetros de rutas, 32 mil kilómetros de rutas, tener una escuela de percusiones, nacional de percusiones, nada más, o sea, diccionarios turco-mongol, perdón, turco-chino, chino-persa, o sea, sí, y no te impresiona como soltar todos estos datos de una nación que está apenas en el 700 después de Cristo y después de escuchar cosas documentales de la BBC que estilo todos los caminos del imperio romano estaban pavimentados y así como de ¿y qué más? Eran grandes ingenieros hidráulicos. Pues tenían, pues acueductos. Qué chido, ¿no? Así como, pero tenían universidades de percusiones. Imagínate, no es ni siquiera una universidad, no es ni siquiera así como, no, existieron grandes músicos, no, 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 existe la noción de la universidad de las percusiones, ¿no? Que bueno, el término universidad es un término, ya sabemos, occidental y demás, pero es un término para que logremos entender que hay un inmenso instituto en una nación en el 700 después de Cristo que se especializa exclusivamente en percusiones de su zona y del mundo. Sí, sí, sí. ¿no? Eso, cuando ya existe ese tipo de, o ese nivel de especificidad y especialización en una nación, estamos hablando de una nación que está pensando en términos globales desde hace, pues miren, veámonos torpes e ingenuos y digamos que por lo menos desde hace mil años China se está comportando y está viviendo el mundo como lo debiera hacer cualquier nación de ese calibre, es decir, como parte del mundo. Sí, y después estamos hablando de que en este momento China se recuperó después de una, pues un apocalipsis. Sí. O sea, el siguiente, el país. Uno tras otro, de hecho, El país que más sufrió en la Segunda Guerra Mundial después de la Unión Soviética fue China. Creo que fueron 40 millones, 30 millones de chinos asesinados por Japón. O sea, imagínense cómo se, lo que es ahora China, ¿no? Y de hecho, bueno, voy a soltar otros datos, por ejemplo, otro secreto, no nada más el papel, tener otros secretos. Resulta que los chinos, previo a los Tang, en la época de los Han, buscaban el elixir de la vida. Sí, recordamos. Recordamos a Chishi Wan que era el elixir. Mandando niños a una isla. Ajá, justo, a Efebos a una isla. Bueno, sus elixirs de la vida eran muy raros porque se les ocurrió juntar 75% hidrato de potasio, 15% carbono y 10% de azufre para bebérselo. Ajá. Pues no les daba más vida, pero hasta que ocurrió algo terrible en el laboratorio y explotó todo. Ajá. ¿Qué descubrieron los chinos juntando esto? La pólvora. ¿En la búsqueda del elixir de la vida descubren la pólvora? La pólvora. Nice. Entre el siglo VI y el siglo IX descubren la pólvora y pasados 100 años, ya más o menos en el año 1000, ya utilizan armas de fuego. que todavía eran meras curiosidades, ¿no? No había como una artillería, no había una artillería pesada, pero bueno, ya utilizaban armas de fuego. En términos de occidente, en el año, en este programa, ¿en qué año nos vamos a quedar, mi querido maestro? El fin de los Tang en el siglo X, el 900 y Cacho. En el 900 y Cacho, ¿dónde está Europa? Así rápido. Bueno, Europa no hay así como... Pensemos en esto justamente como lo planteaste al inicio de este programa. Hay tres grandes ejes en el mundo. Sí. El califato, el imperio oriental... ¿En Bizancio? En Bizancio y el... La corte china. Y la corte china. De hecho son cuatro, pero tampoco nunca se le tome en cuenta y tal vez algún día podamos inaugurar otra serie. Ajá. India. India. India es una cosa también así impresionante. Sí, sí. Esos son los cuatro ejes rectores. Ajá. De Anatolia, o sea, de la actual Turquía, al oeste, es la... el salvajismo total. O sea, los europeos... Europa... Europa llega a la cúspide, entre comillas, cúspide, a partir del año 1500. O sea, con el descubrimiento de América, a partir de lo que encuentran en el continente americano, pueden generar esa riqueza y esos avances tecnológicos, muchos tomados de otros contextos, muchos tomados de China. Ajá. Hay un libro, no me acuerdo del autor, se llama Reorientar. Ajá. Es toda la historia de China a través de los siglos y cómo ha sido... O sea, es un libro de 600 hojas Ajá. Es genial ese libro y de cómo en este momento China se convuelve. Bajo una agenda política muy clara también. Sí, claro, por supuesto. Ideológica. Por supuesto, ¿no? O sea... Cristiana. Sí. Pero realmente, creo que China está alejado de todo eso que es cristianismo, islam. Sí. O sea, de hecho, había esta teoría... Imagínate que en los procesos literarios de inicios del siglo XX se le llama exotización empezar a hablar de China, por ejemplo. Sí, sí, sí. Hablar de los territorios exóticos de la India, de China y demás, cuando en realidad los chinos debieran pensar más bien todo lo contrario, ¿no? Cuando China está pensando de repente en Occidente sí debe pensar en ¡Wow! Son unos salvajes. O sea... Es pura aventura eso. Exactamente se repite esto, ¿no? Mientras... Después de acabar la Guerra Fría y la carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos, porque no tenía ningún sentido, China ya comenzaba su proyecto con sus taikonautas. Taikonauta es el cielo. Son como... ¡Ay, qué bonito! Entonces China en este momento... Taikonauta. Está pensando regresar a la luna, a la oscuridad de la luna, o sea, y realmente domina el mundo. O sea, los gringos es el problema, no quieren soltar ese poder y están más agresivos que nunca en contra de China, ¿no? Pero de hecho, ahorita China está en la luna y hace 1400 años estaban en el Eufrates, en el actual Irak, chinos, juncos chinos, entonces se llamaban los barcos, barcos de 700, 800 personas en el Eufrates navegando, comerciando. La gente se tenía que bajar de los barcos porque como el suelo, el río, el Eufrates era muy poco profundo, se hundía todo el barco, entonces tenía que bajar toda la tripulación. Caminando, chavos, los vamos viendo aquí en la orilla. Entonces los árabes describen procesiones del barco chino de Juncos para 700 personas semiabandonados solo por la tripulación y atrás cientos de lanchitas con todos los pasajeros y la carga moviéndose para que no se hundieran. Guau, qué maravilla. Estamos hablando de que hay barcos en la dinastía Tangái chinos en Borneo, en Java, en Sri Lanka, en Egipto, en todos lados. El puerto más importante del mundo obviamente no es Changán porque no hay puerto, es Wanshu. Wanshu actualmente es una de las ciudades más poderosas del mundo, es una de las ciudades más grandes de China y de todo el sudeste asiático. En ese momento, hace 1300 años, ya era el puerto más importante del mundo. Era en Cantón, el actual Cantón, donde llegaban barcos llegaban navegantes somalíes, árabes, yemeníes, persas, incluso venecianos llegaban. Estamos hablando de que China desde hace 1300, 1400 años es el epicentro del mundo y lo fue hasta el siglo XVI, XVII, hasta que llegaron justamente el Imperio Británico y los otros imperios europeos a repartirse y también Japón, por supuesto, a repartirse el territorio chino. Entonces, bueno, creo que aquí podemos parar. Venga, mi querido amigo, vámonos con música, regresamos con Conclusiones y Next Town para saber qué vamos a empezar a conocer en las próximas emisiones. No se vaya a ningún lado, esto es No FM, todo menos miedo. Queridos amigos, estamos de vuelta simplemente para decir adiós hasta luego. ¿Cómo se dice un maestro novia blanca? Adiós en chino. Ay, no recuerdo. Jaya. ¿Sí? No sé, estoy siendo prejuicioso y racista casi. Le mandamos un saludo a toda la gente que se comunicó. Tanta News dice por acá, oigan, pongan esa canción de Mecano que habla de la invasión china al Tibet. No, porque somos enemigos del Tibet hasta este momento en esta cronología, mi querida Tanta News, pero te queremos mucho y te mandamos muchos besos. También le mandamos un saludo a Claudífonos, La Liebre de Fuego, a El Ale, a Martín Chababelmón, a Joseph, al maestrazo Alan Prats que pueden escuchar en unas horas a las 5 de la tarde El Carnival Devorando Música que hoy se van a clavar y se van a entregar al Afrobeat. Así es, mis queridos gorilas. Vivian Oland se comunica y dice ¡Ay! Voy llegando, ya perdí 80% del programa. Hola gorilas, hola a todos, mi querida amiga. No te preocupes, en algún momento, tal vez, estarán disponibles para ti. Cada vez que alguien te lo pide por redes sociales, ¿sufres un poco? Sí, siento bien feo. Es que ya le conté a Benjamín las peripecias. Es neta, para tratar, dije neta, para tratar de... Está bien, está bien. Hay que soltarse. Déjate ir. Para tratar de editar los videos, he pasado unas peripecias con este programa Adobe Premiere. En verdad, ha sido frustración tras frustración. Una cosa espeluznante, una historia de terror digna de John Carpenter, que por cierto, Benjamín compartió un GIF de John Carpenter. ¿Cuál? Uno que pusiste un empe... Uno que parece ser un empeador. Ah, que le hace así como... Esa de Big Trouble en Little China. Ah, ya, claro. Ahí está. Por acá también está Lilia del Rocío Montt, que dice, saludos a Cristian y Benjamín. Bien, estoy de acuerdo con Chris con respecto a Europa. Realmente estaban en la olla. No es desprecio, es la neta. Los árabes fueron la una ola positiva para ellos. Los recibilizó. Ahí está. Por acá le mandamos un saludo a El Diablo Sayayin, a Jiru, a No Me La Chupes, a... ¡Chushas! Qué hermoso eso de No Me La Chupes. Y bueno, a toda la gente que se comunicó y que estuvo muy al pendiente de todo lo que estuvimos programando y discutiendo el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos estamos despidiendo, pero no antes sin decir, mi querido Cristian, un pequeño resumen de todo lo que pasó el día de hoy. Bueno, hablamos de la cumbre de la civilización china que fue la dinastía Tang. Hablamos, creo que prácticamente... Tratamos de tocar todos los temas, ¿no? La vida pública, los logros, la milicia, la expansión, la contracción de los Han, sus enemigos, sus guerras. La caída, la triste caída casi, casi chusca de los Han. Y bueno, vamos adentrándonos a un nuevo periodo, digamos, de caos en China llamado de las cinco dinastías y los diez reinos, que son así totalmente multitudinario, pues así lo va a ser, ¿no? Y vamos encaminados, probablemente en el siguiente programa, lleguemos a la siguiente gran dinastía de China, los Song. Los Song. Ahí está, señoras. Como canción, Song. Así. Listo, pues lo tienen, lo comparten, lo manejan. Y, mi querido amigo, ¿cómo vas con tu seminario? Pues esperando que la gente se inscriba a mi seminario de travesías post-lacustres en la Ciudad de México. Ahí está. Serán cinco recorridos por las antiguas calzadas del Valle de México, la Calzada Tlacopa, Nonoalco, Tepeyacá, Quistapalapán y el Paseo Revillajigedo, conociendo cientos de lugares desde el pasado más remoto, desde el preclásico mesoamericano hasta el periodo moderno y contemporáneo, ¿no? 950 pesos por todos los recorridos, 300 por uno solo, pero si compran, bueno, si acceden a participar en más de dos o tres, igual podemos hasta negociarlo. Y, y bueno. No lo negocien, Manu, no, está muy barato, está baratísimo. entonces 950 pesos. Sí, no, cerrado, amigo. Y... Aparte, ¿cuántos fines de semana son? Son cinco fines de semana. Cinco fines de semana, sábado y domingo. Sí, sábado en bicicleta, en domingo a pie y al parecer lo vamos a ver también en abril, en las vacaciones de Semana Santa. Ahí está, amigos. Por todos los que faltaron. Así que realmente será algo épico, 50, casi 50 kilómetros, más de 60 colonias en ocho alcaldías, en promedio 6 horas de paseo, será una aventura épica por la historia de nuestra linda capital de Ciudad de México que casi, casi se superó por mucho a Changán, por 20. Y por acá también le mandamos un saludo a Terra Roja Terraza. Justo. ¿Qué? Terra Roja Terra es donde realizamos todos los talleres, son los que me apoyan y digamos, es mi sede. Ah, ok. Tenemos un proyecto ahorita para, estamos buscando talleristas, así que justamente tengan proyectos de autogestivos, culturales, artísticos, pues hablen con nosotros y tal vez podamos trabajar juntos. Estamos al sur de la Ciudad de México, comuníquense con arroba terra roja terra o bien con su servidor arroba exosapiens. Ahí está, señoras y señores, pónganse al tiro y vamos a invitarlos a Terra Roja a que vengan a No FM a hablar exclusivamente de lo que están haciendo, ¿no? Claro, estaría muy bien, muchas gracias. Lo haremos. Ahí está, estoy aquí nada más avisándole a las locutoras que se encargan justamente de espacios culturales y trabajo colectivo para que se pongan de acuerdo con Terra Roja Terraza. Tal vez un día que yo venga en los jueves podamos dar un espacio, dejemos de hablar de China por un momento y justamente hablar de nuestro proyecto, ¿no? No. Bueno. No, Nadel, no. Quiero saber más de China. No, claro que sí, Nadel, pues este es tu programa. Sí, bueno. Sí, bueno, está bien. No, sí, pues lo organizamos. Pues No FM tiene programación en vivo, ya lo saben, de las nueve de la mañana al mediodía y lo primero que vamos a hacer es que los vamos a invitar a La Manada para que hablen justamente de todo el proyecto. Sí. Martes o jueves a las dos de la tarde, ya lo saben, con Marta Mega y la señorita Seredizaya y Xavi también por ahí y que se claven muy bien y después vamos a hacer un especial de Terra Roja aquí en Buendía Gorillas. Muchas gracias, Benjamín. ¿Te parece? Eres un sol. No, tú eres un sol. No, tú. Tú. Pero no una supernova, un sol. Un sol joven, no una gigante roja a punto de estallar. Me encanta. Eres un sol, pero no una supernova. No. No una... ¿Cómo dijiste después? Una gigante roja. No una gigante roja. Ahí está, señoras y señores. Vámonos. Nos despedimos. Muchísimas gracias. ¿Y qué va a pasar en el siguiente capítulo, mi querido amigo? Un caos en China. A ver, espérame, déjame ver la introducción. Next on invasiones. Las cinco dinastías, los diez reinos, el hermano mata a su hermano, el padre al hijo, la madre a todos. Muchas medeas locales. Iremos encaminados a una nueva gran dinastía en un mundo muy...